¿Lista? Facebook. Right. Todo está grabado, mi querida. Fue en el río, sí. Y entonces no se ven los trastes. ¿Me voy a casar con un millonario? Ok, ¿estamos listas? Listas. Admito. Vientos, Gaby, suerte. Gracias. Gracias. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidas. Ahí vamos. Admitiendo, admitiendo. Hola, hola. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estoy admitiendo gente para arrancar puntualitas, puntualitas. Ahí vamos, ahí vamos. Bienvenidas, bienvenidas. Voy a cerrar micrófonos. Acuérdense que yo soy el Grinch de los micrófonos. Cierro micrófonos. Si me ayudan también ustedes a cerrar micros. Hoy, mi querida chef, tenemos nuevas integrantes conociendo estas clases. Entonces, ¿quién está diciendo que es la Grinch? Es mi querida chef Colette Cortina. Preséntate primero, chef, en lo que van a entrar. Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidas. Exacto. Tenemos mucha gente nueva. Las estoy admitiendo. Me presento. Soy la chef Colette Cortina. Hoy, yo no cocino. Hoy voy a estar manejando camaritas. Les voy a estar resolviendo dudas que llegaran a tener. Dudas que tengan en el chat, por favor. Hoy estoy tras bastidores. Entonces, mucho gusto. Bienvenidos, un placer que estén aquí con nosotros el día de hoy. Encantadas, encantadas de que, caro, hacía mucho no te veía. Qué gusto verte por acá. Vamos a cocinar rico, unas conchas deliciosas. Bienvenidas a todas. Un placer verlas. Pues, nuevamente me presento. Soy la chef Colette Cortina. Hoy estoy tras bastidores. Mis conchas ya están en el horno. Yo no me quedo atrás. Las mías ya están en el horno. Entonces, espero que disfruten su clase. Y como regla para la gente nueva, que es la primera vez que toma clases con nosotros, vamos a ser un gran, gran grupo. Entonces, les voy a pedir y les voy a recordar, bueno, les voy a platicar un poquito las reglas que tenemos en clase. Es, necesitamos tener micros cerrados. Es importante el micrófono cerrado para que si Gaby está dando una instrucción o si alguien me escribió en el chat y voy a contestar la pregunta como en a viva voz, no se bicie el audio. ¿Ok? Entonces, es importante, micros cerrados. Dos, súper importante, súper importante. Les pedimos que tuvieran sus ingredientes pesados y separados por recetas. De todas maneras, yo estoy aquí atrás para parar a mi Gaby y decirle, mi Gaby, bájale dos rayas a la velocidad y para irnos con calmita y que todas hagamos unas conchas deliciosas para cenar conchas con nata, conchas con frijoles, conchas como quiera. ¿Ok? Entonces, esa es la otra. Ingredientes pesados. Es bien importante que tengan todos sus ingredientes separados por recetas porque hacemos dos. Vamos a hacer las conchas. Vamos a hacer las pizzas. Entonces, de un lado conchas y del otro pizzas, para que no se me confundan con cuál harina y no sé qué y la sal y la levadura. Ya le puse ¡Oh! ¿Ok? Entonces, no se me confundan hermosísimas, hermosísimos y todos. Vamos a separar nuestras recetas. ¿Ok? Y tercero, es que se diviertan, que lo disfruten, que lo gocen. Bienvenidos a esta clase maravillosa de conchas, clases que impartimos, mi querida Gabi y yo, con mucho gusto. Y hoy, vivan esta experiencia y disfrútenla mucho. ¿Es un sábado? ¿Es un sábado? No, estamos. ¿Aquí estamos? ¿Miercoles? 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 ¿Qué ha ido? Miércoles por la tardecita y disfruten mucho su clase. Cualquier duda, pregunta, tenemos los que no sepan usar mucho el Zoom. Si ustedes me levantan la mano porque tengo otro monitor, si me ven que estoy así hablando al aire, es porque tengo otro monitor en donde las puedo ver. Si yo veo manitas levantadas, cosas así, me pido que abran su micrófono si tienen alguna duda. Pero como somos muchos, mejor escríbanme por el chat y yo resuelvo sus dudas. ¿Ok? Bienvenidos, disfruten su clase. Un placer tenerlos por aquí. Disfrútenla. Listo, mi querida chef. Si te parece bien, me voy a poner como spotlight for everyone. Y para que me den más nervios, ¿verdad? Porque aquí yo también tengo una pantalla. Así, como digo, luego salimos en la televisión. Me presento. Hay quienes no nos conocen. Yo soy Gabriela Bernal. Soy panadera repostera. Y, preciso, damos clases todos los sabaditos. Y hoy dijimos, en miércoles, hagamos unas conchitas. Pues, ya estamos en la vacación. Me parece perfecto. Y para que, pues, nos conozcan y le saquen todavía mayor provecho a sus termomixes. Por aquí tenemos chef. Si tú no te había platicado. Pero tenemos dos, tres personas que no tienen termomix. Entonces, van a hacer lo mismo que yo. Pero, en su batidora con gancho, que generalmente es una KitchenAid. Y les va a quedar todo maravilloso. Ok. Ingredientes pesados, como dice Colette. Tengámoslos ya listos. Y vamos a comenzar por tiempos logísticos y reposos con la pizza. ¿Quién quiere cenar pizza? Sí. Queremos cenar pizza. Muy bien. Por ahí les voy a dar un tip. Por cuando tengamos otros ingredientes, irlos aprovechando. Yo el día de ayer hice una focaccia, entonces tengo pesto. Vamos a hacer una pizza con pesto. Bueno, un calzoni. Ok. Para que la sepan formar, ¿no? Y cuando hagan empanadas argentinas, pues, van a hacer la misma técnica y listo. Siguen entrando, mi querida chef. Ya todos tienen sus ingredientes. Cuéntame, mi querida Flor, ¿de qué vas a hacer tu pizza? Solo voy a hacer conchas. Solo vas a hacer conchas. Me parece muy bien. Ok, ¿vas a personalizar tus tapas o las vamos a hacer de vainilla todos? No sé. Tengo el cortador de tortuga. Ah, súper bien. Súper bien. Pero si las quieres personalizar en sabor, por ahí quien tenga matcha, quien tenga... Ah, yo tengo matcha. Ajá. Quien tenga cocoa con la matcha, yo les digo váyanse pasito porque de pronto les puede quedar la tapa muy fuerte de sabor. Ok. Y ahorita ya nos vamos. A mí no me encanta lavar el vaso, entonces también estas clases están pensadas. Así que nos vayamos corridos sin tener que hacer tanta lavadera de vaso. Muy bien, siguen accesando y yo creo que vamos a comenzar en unos dos minutitos. Podemos ir prendiendo nuestros equipos. Y cómo me escuchan, todos me escuchan bien, no es necesario que levante la voz, porque cuando levanto la voz mi timbre es un poco... Sí, no, 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 no me levantes la voz, querida, no me levantes la voz, sigue perfectamente bien. Excelente. Sí, luego pregúntale a mis hijos cuando levanto la voz, tampoco les gusta mi tono de voz. Ok. Muy bien. Pues ya somos ahorita, 62 en vivo, quienes estén entrando tarde, ya sabemos, va el micrófono y que vayan adelantando con su proceso. Les mandé por ahí, ahorita no vamos a empezar con las conchas, una prueba para que chequen cuando sirva, cuando tengan dudas de si funciona o no su levadura. Pero ahorita no lo vamos a hacer y ahorita, durante la clase les voy a explicar por qué. Muy bien. Si les parece bien, comenzamos con la pizza. Yo ahorita estoy tomando la receta de la masa básica para pizza de la plataforma. Y les voy diciendo, si quieren para que no la busquen, les voy diciendo lo que vamos poniendo. Ya por ahí deben de tener sus ingredientes pesados. Entonces nada más para recordar, vamos a empezar con la pizza. Pizza, pizza primero, los ingredientes de la pizza. ¡Yes! Pizza, pizza, pizza. Es que los veo así como dispersos, pero pizza. Correcto, vamos a comenzar por la pizza. Mir, por ahí tiene una preguntita. Sí, Mir, adelante, puedes abrir el micro. Hola, buenas tardes. Solo mi pregunta es, si hago la masa de la pizza y no la horneo ahorita, ¿la puedo conservar en el refrigerador para hacerla mañana? Sí, tienes dos opciones. Una, ahorita que ya la volemos, la vas a poner en tu bolo engrasado, engrasas la superficie, cierras con plástico film y se va al refri hasta mañana. Una masa te dura así hasta tres días. Entonces pueden ustedes programar sin ningún problema antes del primer fermento hacer esto. O ya confeccionado antes de un segundo fermento, depende del pan que hagamos. La otra es que la hagamos juntas, la precozas, la vas a poner a 220 grados unos nueve minutitos, la vas a sacar y ya que enfríe la envuelves en film, la metes al refri y mañana armas tu pizza y la metes 10 minutos a 220 y la vas a tener todavía más rápido. Entonces están esas dos opciones. Súper, buenísimo, buenísimo. Entonces voy a silenciar micros. Ok. Creo que estamos, Gaby. Si hay alguna otra pregunta, alguna duda, no veo ya nada, manitas ni nada. ¿Les parece? Todos, levántenme dedos. Empezamos con pizza. Todos, ¿estamos listos? Yes, eso. Mucho pulgar arriba. Entonces, vámonos. Perfecto. Vamos a agregar a nuestro vaso, por favor, 220 gramos de agua a temperatura ambiente. 220. Espero que ya la tengas pesada. Ok. Le voy a dar siguiente. Vamos a agregar una cucharadita de azúcar o de malta. A mí en lo personal me gusta más la malta porque te deja un ligero sabor a cerveza. Muy, muy rico. El azúcar de cualquier forma no la hace dulce. El azúcar es el alimento de la levadura. A mí me gusta mucho cómo queda con malta. Le voy a dar siguiente. La malta se consigue en casas de materias primas. Levadura prensada, fresca y o seca la mitad. Ok. Serían 10 gramos de entre 8 y 10 gramos de seca. Le voy a dar siguiente. Coloco tapa y cubilete y esto lo va a mezclar. Si alguien tiene preguntas, por ahí tenía una manita levantada, sobre las diferencias o cómo calcular esto de la levadura, con gusto lo hacemos. Todas nos vamos en lo que está la pregunta. 20 segundos, velocidad 2. Solo lo va a mezclar. No te ve, ¿verdad? Tenemos pregunta, exacto. Tenemos pregunta, tenemos manita levantada y en el chat, ¿en qué programa pongo mi Thermomix? No es en ningún programa, estamos cocinando de forma manual. Ahí tienes tu paso a paso. No, si no tienes tu paso a paso, Gaby lo está haciendo en TM6. Puedes buscarla en Pukidu y buscar la masa para pizzas básica. Te aparece TM6 y puedes seguir el paso a paso. Sí, por ahí les mandé los ingredientes de la pizza. Si ya los tenía empezados, lo único que hicimos fue agregar el agua, el azúcar o la malta, la levadura y esto se mezcló. Ok. Después, yo sí le voy a dar siguiente a mi receta. Ahí sí no les mandé el link, pero la verdad es que es muy fácil. Esto lo pueden hacer hasta de forma manual en un bowl e ir integrando. Oye, Gaby, pero ¿y si no todos tienen TM6? Tenemos, no sé, digo, porque lanzamos así la propuesta, pero ¿y si no todos tienen TM6? Si no todos tienen TM6, van a poner la báscula. Tienes cuatro íconos aquí abajo. Báscula 220 gramos de agua. Agregas 8 gramos de levadura, que son aproximadamente dos cucharaditas. Y vas a agregarle también la malta. La malta o el azúcar, una cucharadita. Le voy a poner 400 gramos de harina de fuerza. Con esto nos alcanza para hacer tres pizzas. En cualquier momento, ustedes pueden dividir sus recetas. Por ejemplo, si solamente quisieran hacer una, nada más de forma manual van dividiendo sus ingredientes. Yo estoy utilizando harina de fuerza. ¿Qué es lo que me va a dar la harina de fuerza? Me va a dar mayor elasticidad, mayores cadenas de gluten. ¿Ok? Pero si tienen harina multipropósito, les queda perfecto. ¿Cómo iremos? Ya agregando todos el agua, el azúcar o la malta, la levadura, mezclaron y ya la harina. Muy bien. Vamos a agregar, por favor, 30 gramos de aceite de oliva. Ponemos la báscula, 30 gramos de aceite de oliva. Esta es la receta de la masa básica. No estamos aquí sacando una receta nueva con esta. Nos preguntan, voy a leer el chat, nos dice, nos pregunta Kaya, ¿la malta es el mejorador de pan? No, mi querida malta. El mejorador de pan es un polvito que vamos a usar para las conchas. La malta es otra cosa. La malta la está usando Gaby para darle ese dulzorcito y elasticidad a su pizza. La malta también te ayuda a fermentar. ¿Qué es lo que tiene la cerveza? Malta. Ajá, entonces también nos ayuda a fermentar. Después nos pide que agreguemos una cucharada de sal fina. Una cucharadita, perdón. Mucho cuidado con sus medidas. Yo siempre voy a sugerir que tengan cucharas medidoras, ¿no? Estas son como las medidas que tienen la receta. En general, si yo pongo sal de más en una panificación, la levadura también baja muchísimo su potencia o de plano la podríamos morir si entra en contacto o morir, matar, si entra en contacto directo. Esto solamente lo voy a llevar a modo espiga dos minutos y empezamos a amasar y ahorita ya nos arrancamos con las conchas. Y yo ya saco las mías. ¿Ya salieron? A ver, vamos a ver. ¿Qué te dice tu termómetro del olfato, mi querida chef? Porque hiciste unas conchas tamaño moño. ¿Qué es lo que hicimos? Y voy a regresar a lo que hemos hecho en la clase. Lo voy a ir haciendo para que ahorita que estemos haciendo las conchas, por favor, no se me vayan a adelantar. Que pudiera ser muy diferente el cómo la van a manejar, si se me adelantan. Alguien nos dice, Elizabeth hizo ayer pizza. Muy bien, pues le pones ahí en recetas recientes. Excelente. Muy bien. Entonces, pusimos el agua, la malta o el azúcar, la levadura, mezclamos harina, oliva y amasamos. Yo quiero saber, después que nos platiquen de qué van a hacer sus pizzas. Y las pizzas, así de pronto yo les digo, teníamos antes el anuncio de a sandwich, ahora pues haz pizza de lo que tengas en el refri. Que si te quedó tantita cebollita, tantito pastor, queso nada más, albahaca, jitomate, hazla de lo que tengas. ¿Cuánto tiempo fue mezclar? Fueron unos 15, 20 segundos velocidad. Por ahí nos preguntaban en el chat. Realmente es ahí como una movidita, podrías hasta ni haberlo hecho. Así que no te preocupes. No, alguien se nos adelantó, Laura Chávez, y dice que ya tiene la esponja de la levadura de las conchas. Desde hace como 20 minutos. Mira, la diferencia es, tenemos muchas recetas en Cukidú, que de hecho nos dicen hasta que templemos el agua para despertar a la levadura. La levadura se va a ir despertando solita con la fricción. Si yo la sobresfuerzo y le meto a temperatura, a mí en lo personal no me gusta porque mato a las levaduras más débiles. Entonces no tengo un pan tan esponjado, ¿ok? O el resultado que yo busco. A mí me gusta que todo este poncho venga desde dentro de mi masa. ¿Ok? Listo. Ya salió mi masita, lo voy a bajar a la mesa. Les muestro. A todas nos tuvo que haber quedado igual. Todas las harinas absorben diferente hidratación. No le tengan miedo al agua. Y por eso, esta clase de conchas, espero que sea una buena clase de panadería, porque esta es muy hidratada. Y ves una masa que, pues, pues de pronto no estamos tan acostumbrados a manejar. Voy a quitarle lo mejor posible la masa a mi vaso porque no la quiero lavar. Si a ustedes les quedaron pedacitos de masa, lo que vamos a hacer es poner tapa y cubilete. En cualquier momento cancelo mi receta. Me puedo ir a los tres puntitos, cancel la receta y le digo que sí. ¿Ok? Y me voy a ir a turbo para darle dos segunditos de turbo y lo que haya quedado en mis cuchillas se vaya a las paredes del vaso. ¿Ok? Por ahí nos decían que esta masa, pues, es que es la misma de la focaccia. La verdad es que no. La focaccia es una masa muchísimo, muchísimo más hidratada. Ya después haremos focaccia. Ahí después, si dicen, ven ahí en mi Facebook, puse ahí en la historia una focaccia que hice ayer, que ya se acabó, si no se las enseñaba. Voy a limpiar lo mejor posible mi vaso. Porque ahorita, sin lavarlo, vamos a hacer las tapas de las conchas. Y no queremos que sepa malta en mi casco. Tenemos ahí a alguien que quiera acceder, mi querida colina. Es que tengo preguntas en el chat de WhatsApp. Preguntas aquí, y me están pidiendo, diciendo que unas no te ven, te ven muy chiquita. Aquí parece que Maritza no nos oye, le voy a escribir que por qué no nos oye, pulsa. Ok, estoy spotlight for everyone. Depende de tu celular, si es tablet, si es la computadora. Exacto, si es tablet, es lo que le estoy poniendo, perdóname, si es tablet, no la van a, tienen que buscar a Gaby para que la alcancen a ver solo a ella. Ok. Listo. Aquí tenemos nuestra masa. Ok, cuando nos dicen, forma una bola y guárdela o póngala en un recipiente, ¿cómo voy a formar mi bolita? Yo puedo tomar las puntas e irle dando vuelta. Esta masa, a mí en lo particular, me parece que le falta hidratación, pero ahorita la vamos a manejar así porque no es una masa de la clase como tal, de pizzas o algo así. Y este nudito que me quedó en medio va para abajo. Ya que bajé el nudo, ¿cómo hago para bolearla? Lo que voy a hacer es que vaya causando fricción en la parte de aquí abajo de la masa, no sé si se ve aquí. Entonces la voy a ir empujando. Luego que cause fricción de este lado, la empujo para acá. Y así la voy a ir haciendo que se tense. Esto sería como bolear. Si tienen una masa chiquita y ahorita a lo mejor lo hago, hago un calzón y les voy a enseñar a bolearlo en la mano o en la mesa. Esta masita la vamos a poner en un recipiente engrasado. Yo sugiero que lo engracemos siempre con spray. Yo creo que la voy a poner en otro, este está muy grande. En este. Un recipiente engrasado, spray. O brochita, aceite, del que quieran. Va la masa para adentro. Y la superficie también engrasenla. ¿Cuántas veces hemos hecho un pan? ¿No? Lo dejamos reposar y luego está como muy seca la superficie y no ayuda en la confección. Entonces, engrasa la superficie y nuestra receta dice, déjela leudar una hora. No la vamos a dejar leudar una hora. De pronto, con descansos de 15, 20 minutos para un leudado es más que suficiente, pero sí hay que dejarlas descansar un poco. Le voy a poner un trapito y la voy a reservar. Listo. ¿Cómo van todas? Bajando masita. Sí, les voy a leer chats. Me quedó muy líquida la masa. ¿Qué hago? De igual, si el bowl es de metal o de vidrio. Puede ser de metal o de vidrio. Metal o vidrio. Bueno, haz. Alguien dijo que le quedó muy líquida la masa. Tengan mucho cuidado en el peso, cuando pesen sus ingredientes. Esta masa ni siquiera tiene casi agua. O sea, lo que tiene es más aceitito. No le pusimos, no es mucha agua, 220 gramos. Pues sin temor, ponle un poquito de harina, ¿ok? Y este, y amásala un poquito más. Hay unos 30 segunditos en tu vaso. O bájala a la mesa y aquí fórmala. Y en harina tu mesa. Si se ve líquida en el vaso, que por ahí nos ponen, es que no pesaste bien tus ingredientes. Ok. Una pregunta. ¿Cómo, si lo voy a guardar para mañana, directamente la envuelvo en un cream pack? Correcto. ¿La envuelvo en el refri? Si la vas a guardar para mañana, nada más ayúdenme, por fa, a no abrir micrófonos. Mejor que Colette les vaya dando la palabra. Vamos a poner con plástico film y directamente al refri. Puede durar así hasta dos, tres días. O sea, sin bronca. Ok. También la podrías confeccionar al rato con nosotros. No la metas al refri. La semi-cuece y después la refrigeras ya armada para mañana meterla al final con ingredientes. Si no tiene plástico film, si no tienes plástico film, puede ser hasta estas gorras de baño, ¿no? Que tienen resortito. Ahí le pones la gorra de baño o una bolsita de plástico. O una bolsita de plástico. Esas son la onda, ¿verdad, mi Flor? Te dije, dijiste sí. O si no, una bolsa de plástico y ya nada más lo cierras. Lo que no quieres es que entre como aire para que no se reseque. Pero tú engrasa la superficie. Para las conchas de vainilla nos preguntan ¿saborecente artificial o vainilla pura en líquido? Para las conchas, de hecho, yo sugiero utilizar pasta de vainilla para no meterle todavía más líquido porque esta clase va a ser una clase prácticamente de hidratación. Si meten de más líquido, agua, les va a costar un poquito de trabajo manejarla. Si tienen también azúcar vainillado, le pueden poner azúcar vainillado. Igual a las tapas de las conchas. ¿Listo? ¿Ya todas habrán reservado, mi querida chef? Ya, dale. Ok, listo, perfecto. Vamos a nuestro paso a paso de la receta. Ok, ahorita nos vamos con las tapas. Por ahí nos están preguntando para dar ahora chocolate, ¿qué hacemos? Ok, por aquí yo les había puesto que del total de la harina separáramos una cucharadita de azúcar, una de harina y teníamos aparte 20 gramos de agua para poner a prueba nuestras levaduras. A mí, en lo particular, no me encanta. Yo sugiero que el día de hoy no lo hagamos así. Ustedes cuando quieran ver que su levadura está funcionando perfecto, hagan estas pruebas. La levadura después de abierta se guarda en refrigeración, en un recipiente hermético. porque a veces hasta en los almacenajes tú lo puedes comprar pues así, cerradita, ¿verdad? Pero si no lo almacenaron a buenas temperaturas y eso puedes tener levaduras muy débiles y de eso va a depender el resultado de tu panificación. Levadura fresca. La levadura fresca, sugiero siempre, se mezcle con el líquido y se agrega tu masa. La levadura seca, siempre se agrega todos los secos primero con la sal alejada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestras tapas? Vamos a agregar, por favor, harina multipropósito que es la del súper. Por ahí les mandé los porcentajes de proteína que tenemos con las harinas. Vamos a poner nuestra azúcar glas y la manteca vegetal. Todo esto lo vamos a mezclar 20 segundos en velocidad 4. La manteca vegetal, sugiero que sea a temperatura ambiente, que no la guardan en el refrigerador. Si tú las quisieras hacer, por ejemplo, por ahí tenemos un micrófono, de favor. Si tú las quisieras hacer de mantequilla, la mantequilla es muy difícil de trabajar. Necesitas una muy buena mantequilla y manejarla muy, muy, muy frío. Saben muy ricas con manteca vegetal. Ok, vamos a ponerle 20 segundos en velocidad 4. ¿Preguntas, Darling? Sí, pero ahorita está sola entre que contesto el chat y vaya. Estamos mezclando las tapas. estamos mezclando. Sí, las tapas, estamos haciendo, recuerden que tienen su procedimiento a la mano, está empezando a dar y hacer las tapas. en donde dice tapas de conchas es lo que está mezclando, está mezclando harina, azúcar glas y la manteca vegetal, 50, 50, para hacer las tapas de las conchas. Correcto. Si tú utilizaste una manteca, por ejemplo, como la marca Inca, yo la que utilizo generalmente es esta que se llama cristal. Ok, es como mucho más blandita, me gusta más la textura. Pero si tú utilizaste la del súper, que generalmente es Inca, es una más dura. Si consideras necesario, dale otros poquitos segunditos a que la sientas manejable y se integre. Yo aquí termino de integrar lo que quedó en las paredes, lo bajo y lo voy a reservar. Mi Gaby, si alguien quisiera ponerle esencia, están preguntando, esencia, las tapas, la cocoa, todo este rollo, ¿en qué momento lo pongo? En este momento, si quieres, ponle una cucharadita de cocoa en polvo, y mézclalo. Esto, mézclalo otros cinco segundos o velocidad cuatro, la verdad, se va a integrar muy rápido. Quienes quieran ponerle matcha, también yo le pondré una media cucharadita lo mucho, o sea, un cuarto de cucharadita de matcha para que le dé un toquecito. Buscamos siempre en panadería como equilibrio en sabores, no tan intensidad. Ok, yo le voy a poner azúcar vainillado, qué bueno que dijeron. por aquí la tenía yo. No la quieren tampoco sobremezclar, o sea, como calentar mucho, porque ahorita en la confección se van a acordar de mí. Entonces, le voy a poner un poco de azúcar vainillado, aquí pues es al gusto realmente. ¿Qué más le podrían poner? Si quieren como las conchas de pueblo, le pueden poner next week de fresa o de vainilla también. Ok. Ok. Perdóname Gaby, harina multipropósito porque en el chat Dana nos pregunta, no sé cuál es la harina multipropósito. Dana, la harina multipropósito es la que encuentras en el súper, por lo general a tres estrellas, digo, no nos pagan por el comercial, pero es la del súper la que encuentras en el súper. Puedes encontrar en el súper tanto San Marcos o creo que se llama integral o la normal o la de trigo. Esa es la harina multipropósito, la que se usa para hacer panqués porque excretas todo. El azúcar vainillado nos preguntan por ahí es cuando tú utilizas en una receta a lo mejor hiciste helado de vainilla, utilizaste vaina de vainilla, la cascarita, la de la vaina, la vas a poner en azúcar, aquí tengo un ejemplo, y la vas a dejar secar algunos días, tres días, a mí se me olvida y la dejo una semana, diez días, whatever, no importa. Y esto lo vas a pulverizar en tu termomix si tienes azúcar vainillado. Tenemos por ahí la receta en plataforma Cookidoo del azúcar vainillado. Ok. Listo, yo ya mezclé, voy a reservar todo, lo voy a poner de hecho en este mismo recipiente, lo podrían guardar en plástico film, y esto va al refrigerador. Tenemos mucha materia grasa, no necesitarían taparlo, la verdad es que con el tiempito que vamos a estar en reposos, no se les va a secar. De igual forma, recuerden que en su termomix tienen cuchillas y tenemos una espátula hermosa siliconada. Sacamos los ingredientes siempre hacia la derecha, por favor, para que no se les vaya maltratando y como mordiciando, rayando y demás. Listo. ¿Cómo voy a quitar lo de las cuchillas? ¿Quién me dice? ¿Quién quebra el micrófono y cómo limpiamos las cuchillas del turbo? Alguien nuevo, por favor. Turbo. Dos segundos de turbo. Yeah. Muy bien. Por ahí alguien ya se me perdió. Sí, Adriana, cuéntame por qué estás perdida. Si quieres escribir o hay un micrófono, con mucho gusto te puedo ayudar. Turbo, tengo los tres ingredientes en la Thermomix, la manteca, la harina y el azúcar. ¿Cuánto tiempo la pongo? ¿Y el qué? ¿La quieres aprender? Aquí es parte también como de clases, o sea, tú podrías ponerle, para ir conociendo tu Thermomix, poner tu vaso, no ponerle tiempo, quitarle el cubilete y asomarte. Y quieres que se mezcle y quieres que se acreme. A veces nos dicen, quiero aprender a hacer mis propias recetas en Thermomix y esta es la mejor forma, ¿no? Revisando cómo va a reaccionar con tus diferentes velocidades. En este caso, yo les puse, vamos a hacerlo rápido, en velocidad 4, 20 segundos, pero tú lo podrías poner en velocidad 3 y medio, 20, 25, 15, y ir viendo cómo va. Entonces, velocidad 4, si la quieres saborizar o personalizar, te puede hasta poner café soluble, ¿ok? ¿Cuánto, cantidad de vainilla líquida para tus tapas? Ponle media tapita, no mucho, porque vamos a tener vainilla también en el pan. Elizabeth Sainz nos dice, pero ¿en qué modo? No estamos en ningún modo, no estamos en modo licuar, estamos en modo manual, con tiempo y velocidad. Y el turbo fue para, los dos segunditos de turbo, que amamos el turbo, es para no desperdiciar nada de nuestras cuchillas, lo que pudiera quedar alrededor de nuestras cuchillas, con un toque de turbo, puedes hacer que todo eso se vaya a las paredes y recuperas lo que tienes en tu vaso. Aquí yo tengo un vaso que tiene azúcar glas, pues tiene embarradito y manteca, ¿todo bien? No lo voy a lavar, ¿ok? Listo. Entonces, yo esto lo voy a reservar en refrigeración, y la verdad es que no lo voy a tapar. Lo podrían tapar con film, pero no lo necesitan tapar. Tenemos mucha grasa aquí. ¿Ok? Va para el refri, porque si no, la confección nos va a costar trabajo. Yo espero que vacíen vasos, mi querida Colette, porque si no me regañas. Muy bien. Yo veo vasos vaciándose, vamos a, voy a ver rapidísimo, camaritas. Está aquí Edith, Elizabeth, Maggie. ¡Qué padre! 83 personas haciendo conchas, qué gustazo. Muy bien. Están limpiando vasitos. Recuerden, por ahí estoy viendo que están tomando sus vasos de la parte de aquí. Sugiero que siempre la tomen de acá. Es muchísimo más ergonómico hasta para lavar o vaciar ingrediente que la tomen de la parte de abajo. Y cuando saco mi vaso de la Thermomix, procuro ayudarme también con mi dedito. Así, ¡tarán! Entonces es mucho más fácil de manejar y de tomar la de acá. Muy bien. Voy por el agua que metí al refrigerador, la leche, perdón. Van a ver que esta masa de conchas es diferente a las conchas que generalmente conocemos de plataforma en donde también nos mandan a calentar y todo este show. Yo de hecho les pedí que la leche fuera fría y ahorita les voy a explicar ¿por qué? Voy aquí, tengo un termómetro. Un primer fermento sugeriblemente no debe de pasar de 35 grados. Entre 25 y 35 grados es la temperatura ideal para un primer fermento. Si yo lo obligo a fermentar, al momento del horno las levaduras más débiles van a morir y luego se colapsan mis panas. ¿Les ha pasado? ¿No? O no está como tan bonito como lo esperábamos de anuncio y nos tardamos no sé cuánto tiempo o no lo sé y pues podría ser frustrante. Yo sugiero que conozcamos un poquito de estas técnicas de panadería en donde entre mejor tratemos una masa mejor se va a comportar. Por ahí hay recetas en donde te mandan a muchos tiempos de amasado y no son recetas de la plataforma sino de personas que muy lindamente termomixen recetas y las comparten. Si calientan de más una masa eso no es correcto. Si lo han hecho y se les han abierto los panes o los panas pelmazados esa es la razón. ¿Ok? Entonces yo voy a cascar mis dos huevos en lo que limpian sus vasos ustedes también quienes ya tengan sus dos huevitos listos vamos a cascarlos. Tristustras ¿Dónde suena Tristustras? Aquí conmigo. Ok. Y estos huevos los voy a batir un poco afuera de la termomix para que no vaya a tener dentro de ninguna concha ningún defectito. Ok. Vamos a cascarlo. Vamos a batirlos. Aquí les voy a pasar un tip. Les ha pasado que quieren barnizar un pan y pues ustedes baten un huevo y se traen como un pedazo de yema cuando quieren barnizar. Le pueden poner sin temor una pizca de azúcar o una pizca de sal y se integra mejor. Ahorita no es necesario pero eso pueden hacerlo cuando barnicen. ¿Por qué se pueden apelmazar los panes? Digo, hay muchos motivos. Uno de ellos y algo es que es bien bien importante es termómetro de horno. Cuando tenemos una masa bizcochada como en este caso que tenemos mucha mantequilla mucha materia grasa si yo no ingreso al horno a la temperatura correcta toda la mantequilla la materia grasa va a tender a derretirse y colapsar y eso nos pasa también en unos bizcochos o en unos pasteles. Ay, es que se le hundió la panza. Es que quedó apelmazado. Digo, puede haber otras razones como no un buen batido que hay que batir más pero sobre todo es cuidar la temperatura. ¿Ok? Yo ya batí mis huevos sigo esperando ya. Igual a ver si como checas camaritas o tenemos algo en el chat. No, no, todo bien. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar y siempre vamos a agregar primero los secos. Vamos a colocar la sal. Harina. Vamos a ponerle el azúcar. la leche en polvo que esto también le va a dar más grasa pero le va a dar un sabor muy rico. Nada más que si se dieron cuenta es poquitos, son dos cucharaditas. Si yo digo no entre más mantequilla, más sabrosura, nos va a quedar mejor el resultado. Si yo primero pongo materias grasas o la hago muy pesada, lo que voy a hacer es que la levadura se encapsula en la grasa y mi pan tampoco crezca. ¿Ok? Entonces, estoy poniendo todos los secos pero con la sal lejos de la levadura y yo sí le voy a poner mejorante de pan. ¿Cuándo pongo mejorante? El mejorante de pan sabemos que es un... ¿Cómo se llama esta otra vez? Ya voy a empezar yo con mis palabras si se me olvida. Conservador. Es un conservador. De pronto, si yo no me voy a acabar un pan en unos dos, tres días, mejor si le pongo mejorante para que me quede mejor y tenga mayor tiempo de vida. ¿Ok? Por ahí nos preguntan ¿qué agregamos? Agregamos todos los secos. Sal, harina, azúcar, levadura, mejorante. Si no tienes, no le pongas. ¿No pasa nada? ¿Listo? Y esto lo vamos a mezclar de igual forma 10 segundos, velocidad 4. Estoy mezclando los secos. Exacto. Ahorita solamente está mezclando los secos. Todavía no agrega la levadura. Este, ni la levadura ni el huevito batido. El huevito batido con la vainilla, ahorita lo que batió Gaby se introduce después de que integran todos los secos. Porque me está preguntando mucho en el chat que si ya metió la levadura. Todavía no. La levadura sí, pero no hicimos esponja. Ok, si quien haya hecho esponja va a tener un pan, pues una masa un poquito más difícil de trabajar. Ok, prefiero que tengamos todo el punch dentro. Entonces puse los secos, puse sal, harina, mientras, y por ahí vi que me preguntaron en el chat cómo conservo mi mejorante. Compré una bolsa en la alacena, en un cajón, así se conserva. Ok, voy, ven que ahorita batí el huevo. Aquí es donde le ponemos vainilla. Yo les voy a enseñar que tengo vainilla en pasta. Esta la compré en Mercado Libre, ok, pero seguramente tenemos muchos proveedores de materia prima. Hay dos manitas levantadas. Voy a abrirle Mir, Mir TM31, si gustas, abrir micrófono. Y ahorita me voy contigo, Aida. Gracias. Mira, mi TM31 pesa de 5 en 5, entonces, los 2.5 gramos de mejorante para pan podrían ser media cucharadita. Media cucharadita o ahorita te digo mejor. Dame un segundo. Ok, perdón, y la levadura seca, la levadura es seca, ¿verdad? Instantánea. La levadura, yo le pongo levadura seca. ¿Cuál es la diferencia entre usar levadura seca o fresca? La seca o instantánea, te va a leudar el pan más rápido. Ok, y la levadura fresca va a leudar más despacito, pero también le va a dar mayor tiempo de vida a tu pan. Ok. Ahí, ahí, perdón, 8 gramos a mí me equivaldría un poquito menos a una cucharada. 8 gramos son como 2 cucharaditas. Si quieres, ahorita te lo peso. Eso es bueno. Quienes tengamos TM5, TM31 que tengamos como la medida. Ahí voy. Gracias. De nada. Ahorita que me digas, hay dos manos levantadas, Gaby. Sí, estoy poniendo aquí una tapita, saco la báscula, saco mis cucharitas medidoras, voy a tomar media cucharadita y vamos a ver cuánto peso. Ok, algo bien importante la medida, que no la hagan copeteada. Con la parte de atrás de un cuchillo no lo vayan a hacer con el dedo como yo ahorita. Pero nada más tengo como esto a la mano, mi mano. Ok, pesó dos gramos, media cucharadita. Entonces, le podría poner media cucharadita y un cuarto de mejorante. Ok, y de levadura sí son dos cucharaditas. Listo, ahora sí, Aida, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, gracias, Colette. Gaby, yo tengo levadura fresca, pero decías que hay que disolverla en algún líquido. La leche está fría. Ahí se la pone. Sí, de hecho, vas a poder mezclar tus 50 gramos de leche con los 20 gramos de agua que tiene la receta y tu levadura fresca desmoronada y la vas a remover ahí un poquito. Te va a quedar uno que otro grumito, no pasa nada. Pero, sí, revuélvela, revuélvela, revuélvela y ahorita se la vamos a agregar. Otra cosa, yo usé, bueno, ya la tenía pesada, la sal de, flor de sal de Colima, pero dices que en estas preparaciones es mejor sal de grano. No, la flor de sal también te funciona, es más naturalita. Ah, ok, porque creí que decías que esa la mata más, bueno, a la levadura, ¿no? No, 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 cuando pongo mi levadura en contacto directo con la sal, es así, o sea, como un sal en la levadura y todo mal, ok. Sí, gracias, Gaby. Sí, entonces, ya mezclamos los secos, listo, ya batí mi huevo con la vainilla y en este caso aquí es donde van a meter su levadura fresca, las que la hayan mezclado con el líquido. Vamos a programar en modo espiga, vamos a agregarle el huevo sin temor. y agrego el huevo y voy a irme a modo espiga para que empiece a trabajar un minutito. en lo que tú estás en ese modo espiga, tenemos dos en el chat, una que nos pidió que enseñaras tu empaque del mejorante del pan, otra que si nos podías enseñar tu pasta de vainilla y luego me voy con la manita levantada de... Y ahí, Georgina, es donde ya pones la esponja de levadura. Ok, muy probablemente quienes hayan hecho la esponja, ahorita vamos a ver cómo nos va con la confección, pero lo más importante va a ser, aquí les estoy poniendo un minuto de amasado para que vean y conozcan la consistencia, hay que tocar las masas, hay que conocerlas y después vamos a agregar muy poco a poco el líquido a través del bocal. Si lo agregan de golpe o muy rápido, les va a costar mucho más trabajo el amasado y van a tener una masa complicadita, que si no tienes como mucha práctica, te puedes frustrar un poco. Y tenemos la manita levantada de Edith desde hace ratito. Si quieres, Edith, abre tu micrófono. Rapidísimo. Lo mío es una duda en lo de las tapas. Ya está en el reflu, pero ese, ¿en qué momento le echamos la vainilla si es que vamos a ocupar vainilla para darle sabor? A la tapa, la verdad es que si pones la vainilla va a saber muy rico, pero si le querías hacer vainilla y la vainilla eso es opcional. Ah, ok. Ah, bueno. No le pongas, te van a quedar bien ricas. Pues ya no le puse. No le pusiste. Está bien, gracias. Ok. Voy a leerlas del chat. Nat nos pregunta, perdón, ¿en qué momento ponemos la levadura, el agua y el azúcar? Eso fue, Janet, para hacer la esponjita, para ver si tu levadura funcionaba. Pero no lo vas a hacer en esta clase. Pero no lo hicimos, eso fue como tip para que vieras si tu levadura funcionaba. ¿En qué momento se pone la levadura si tienes levadura seca? La de tradipal se pone cuando estás mezclando los secos. Luego, la vainilla líquida a la masa, cuando baten sus dos huevitos, ahí se pone la vainilla líquida junto con los dos huevitos. Se baten y se ingresan a la masa en el primer espiga. Y ya. Perfecto. Ok. Ahora, ¿yo qué hice ahorita? Yo agregué a mi leche, le agregué los 20 gramos de agua. Ok. Porque no es lo mismo hidratar a humectar. Ok. Ustedes, cuando tienen sed, ¿toman agua o toman crema? Toman agua. Ok. Vamos primero a hidratar siempre una masa. Cuando ponemos de una vez la mantequilla y de una vez el agua se pueden encapsular las levaduras. Entonces, siempre vamos a poner primero los líquidos. Vámonos cinco minutos a modo espiga. Cinco minutitos en modo espiga. Y poco a poco, por aproximadamente unos dos minutos, voy a ir vertiendo el agua a mi masa. Quiero que la conozcan. Ahorita es un punto arena, está totalmente arenosa porque no tengo líquido, ¿cierto? Voy a empezar a amasar y va poco a poco el líquido. Mientras, vamos con preguntitas. Sí, nos dicen que integró el huevo pero no quedó terzo. Por eso, en este punto, si me lo permiten, yo sé que va a haber un chorro de preguntas, les sugiero, les sugiero que vean a Gaby. Yo sé que todas quieren ir a la par a la par con Gaby, pero en este punto de las conchas es bien importante que vean cómo va a quedar la masa de Gaby, los procesos que lleva Gaby. El paso a paso que tienen ustedes las va a ayudar y las va a guiar sin bronca, pero para que evitemos tantas preguntas que se van a repetir y se van a sorprender porque van a decir, ¡ay, la mía parís arena! Es normal, la de Gaby estaba igual, poco a poco le va a meter la leche, le va a empezar a hidratar. Entonces, yo sugiero y les prometo que nos vamos con calmita, que vean cómo está haciendo Gaby este proceso de poner la leche, cómo va a salir, les voy a enseñar cómo sale su mezcla y después con la mantequilla. Les sugiero que la vean y si quieren nos detenemos un poquito para que ustedes nos alcancen, nos alcancen, como si yo lo estuviera haciendo, pero bueno, para que la alcancen, pero sí que vean cómo lo está haciendo ella. ¿Sale? Quiero que se vayan asomando por el vocal. Quien haya hecho la esponja porque sabemos que hubo quienes se adelantaron esa levadura va a estar un poquito más débil. Agrégala ahorita, ¿ok? Agrégala ahorita, no pasa nada. De hecho, si quieres, agrega un poquito más de levadura, como para darle un ponchecito extra, un poquito más, media cucharadita más, ¿ok? Para darle un ponchecito extra. Les voy a mostrar cómo yo ya puse como la mitad de la leche con el agua para que vean y si se asoman por el vocal, más o menos van a tener lo mismo. Se ve perfecto, ¿cierto? ¿Ok? Tengo una masa extraña. Ok, obviamente le falta mucho amasado. Voy a continuar amasando y voy a seguir agregando el líquido. La mantequilla ya tenemos a temperatura ambiente, ¿cierto? Preguntas del chat. Hay preguntas del chat. Si no hiciste nada con tu levadura, se ingresa, si tienes la levadura seca, se ingresa a la hora que metiste los secos, ¿ok? Y la mantequilla ¿en qué momento se pone? Todavía falta para que agreguen la mantequilla. Con calma, calma, estamos hidratando la mezcla, ¿ok? Sí. Esta receta de conchas nos preguntan no es de Cookidoo. Por eso les mandé la imagen. Receta de conchas de Gaby, ¿verdad? Ajá. Ok. Bien importante y por ahí les puse que tengamos aceite en spray. Con esto vamos a trabajarla mucho más fácil con las manos y también vamos a tener un tapetito de silicón de preferencia, ¿ok? Si no tienen tapetito de silicón, pues van a poner un poquito de harina. ¿Cómo pongo la harina? Tomo un pellizquito y lo aviento, pum, para que quede una capita. y si no pasa nada le puedes poner un poquito así. ¿Por qué les pedí la leche fría y les iba a contar? Porque nuestra Thermomix al amasar calienta, la fricción calienta. No es lo mismo que un amasado de forma manual en donde vas también metiendo aire y no se calientan las masas. Mi Thermomix calienta las masas. Entonces, si yo no cuido la temperatura interna de la masa, no voy a tener un muy buen resultado. Por eso, leche fría. ¿Ok? Edith Cabrera, tienes una preguntita. Sí, Gaby, una pregunta para ahorita que decías que necesitamos aceite en spray. Yo tengo este que tiene como, este tiene, supuestamente es especial para hornear, pero ya trae un poco de harina o uso el pan. No, pan. Es todo. Ok. Podría ser aceite vegetal de cocina, el 1, 2, 3, el nutrioli. Ok. Ok. Ese que vas a usar que trae ya harina que sería como lo que supliría nuestra mezcla infalible. Ajá. No para vestir los moldes. No para trabajar la masa como tal. Sale, gracias. Apetito. Tariran, tariran. ¿Y qué creen? Todavía le vamos a poner más agua a nuestra masa, pero ahorita les digo. Ok. Esta técnica se llama autólisis y es para que se autoamase. Para quienes vayan a tener una masa como medio chiclosona, como medio bastante chiclosona, difícil de trabajar, no como la que conocemos, les va a ayudar. Yo voy a engrasar mi molde, mi recipiente. voy a ir precalentando mi horno a 220 grados. Importante, termómetro de horno. Ok. 220 grados, pero esa es la temperatura de la pizza. Vamos precalentando el horno. Aida, tienes tu manita levantada. ¿Quieres preguntar algo? Sí, gracias. Perdón, ¿ya se le puso la mantequilla? No, la mantequilla todavía no. La mantequilla ni el agua. Vamos a conocer nuestra masa. Ok, yo les podría pasar recetas infalibles, háganlas y que les queden muy ricas, pero queremos aprender todavía más y si hacemos recetas de otra plataforma, sepamos identificar si nuestra masa le falta hidratación o le falta amasado. Ok. Yo tengo una masa. Pues bastante viscosilla. Me voy a poner aceite. Exacto, me están enseñando, por eso les digo que vean las masas porque la masa de Gaby es que si está aguada, que si no está viscosita, aguadita, tranquila, tranquila. Aguada. Ok, ahí está, se le alcanza a ver. Me voy a engrasar la mano para poderla agarrar más fácil y les voy a enseñar. ¡Ay! Ahí está. ¿Listo? Miren. Ok. Todas deben de tenerla igual. Si está más líquida es porque probablemente no pesaron bien los ingredientes. No se preocupen, todavía no acabamos. Voy a regresar mi vaso a la termo. Por ahí, Claudia García, tenías una pregunta. Así es. Hola. Una pregunta. ¿La masa de la parte de arriba de las conchas es la misma que tenemos que hacer? No. La de las tapas de las conchas son 50 gramitos de harina y para las conchas conchas son 250 gramos. Hay una en el procedimiento, mi querida Isabela en el procedimiento viene tapas, cantidades y arriba viene conchas. Conchas son 250 gramos. ¿Sí? ¿Pero sacamos la mezcla de las tapas? La mezcla de las tapas la sacaste y la llevaste a refrigeración. Limpiaste muy bien tu vaso y luego comenzaste con la masa de tus, del pan de la concha como tal. ¿Ok? ¿Listo? Sí, yo ya amasé, ya hidraté mi masa, ahora la voy a humectar. Van a programar por favor dos minutos y medio en espiga y vamos a ir ingresando la mantequilla por el bocal. Cuando veamos que esté más o menos integro, aviento la otra y aviento los otros. Siempre los tengo como en pedacitos. ¿Ok? Sí, de pronto, sí, mi masa está aguada, ¿cómo le voy a poner mantequilla? No te preocupes, la vas a humectar, no la vas a hidratar más. Vas a ver, es diferente. Dos minutos y medio en espiga. Ok, y voy a ir aventándole la mantequilla. Edith, ¿tienes una pregunta? Tu masa ya quedó, David, la que ahorita enseñaste, ya le echaste toda la leche y bien agua, o sea, ya te acabaste el líquido o todavía te se borra. Ya me acabé el líquido. Ah, ok. Ya me acabé el líquido. Ah, ok, ok, ya. Nada más era eso. Después la revisé, por eso les digo, engrásense la mano, toquenla, conózcanla y vamos ahora a humectarla. De hecho, la vamos a bajar del vaso con la espátula engrasada. Vamos a engrasar nuestro tapete. Vamos ahorita, seguimos integrando mantequilla. Hace mucho calor, ya se me está derretiendo aquí. Te traen full con los mensajes, Colet, ya te vi. Está apagado tu micro. Porque hay preguntas en el Facebook Live que me están pasando a mí. Trato de contestar acá, trato de contestar acá. Luego me tocará a mí esa locura de tener ojo aquí, ojo allá y ojo acá. ¿De qué nos vas a dar clase en vivo también? Sí, no sé. Pronto, pronto. Listo, a mí me quedó un cachito de mantequilla. Ahí vamos, voy en el minuto, ¿me falta un minuto? Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a engrasar un bowl y lo voy a reservar en lo que se termina de amasar. Así que ve que tal. Preguntitas o algo voy a abrir aquí en el chat que no tengo abierto el chat para apoyarte con preguntas. El horno que estamos precalentando que nos preguntan por acá es para nuestra pizza porque lo que reposa nuestra masa de las conchas vamos ahorita a confeccionar las pizzas, vamos precalentando nuestros hornos 220 grados por favor. Preferencia con termómetro. Mi querida Florence. Me quedó muy aguada ahora sí te fallé y me fallé yo misma. Mira. ¿Ya le pusiste la mantequilla? Ya. Se ve muy aguada no se ve como la mía ¿cierto? No. No. Vamos a recordar que todas las harinas absorben diferente. ¿Qué es lo que le falta en este momento a tu masa? No le sobra hidratación le falta amasado. Entonces vas a engrasarte las manos mi querida Florence. Aquí otra vez tengo un pedacito de mantequilla. Te vas a engrasar. Vamos a ver qué tan aguada está. Bien engrasadita las manos. Y lo que voy a hacer a ver si se alcanza a ver es mostrarles la elasticidad. Tú con las manos engrasadas la vas a poder estirar. Cuéntame con tus manos bien bien engrasadas si la puedes estirar. O si es una masa para hot cakes. Es una masa para hot cakes. Ok. ¿Qué pasa amasado? Quiero que le eche un poquito más una cucharada de harina. ¿Sabes qué? Que yo no usé harina de fuerza. A lo mejor por eso. Tú usaste harina multipropósito. Todas las harinas absorben diferente. Sí, sin temor ponle una cucharadita de harina. Ok. Procuramos no resolver esto generalmente con este método. Esta masa si yo la sigo amasando en la termomix la voy a calentar. De hecho lo que voy a hacer es checarle la temperatura. Sí, como si fuera un bebé. Le voy a meter el termómetro y les voy a decir a cuánto está mi mano. Está caliente. está a 35 grados. Estoy llegando al tope de calor. Tengo que tener cuidado y ahorita de hecho la voy a refrescar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a engrasar la mesa. Voy a engrasar la espátula para bajarla y les voy a mostrar cómo quedó la mía. Quienes tengan una masa todavía aguada sugiero que la enfriemos un poquito. Vamos a bajarla aquí a un tapete. La vamos a que enfríe un poco y ahorita la van a continuar amasando. También la podríamos amasar de forma manual. Ahorita les digo cómo le harían. Pero sí es un trabajo de amasar de forma manual porque no le quiero meter más calor. La voy a bajar y ahorita la van a observar. Miren la elasticidad de esta masa. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el punto perfecto para una masa de este tipo? Que tengas el punto ventana, calzón o pantaleta. ¿Qué quiere decir que yo pueda hacer esto y se haga una ventana de luz? ¿Ya vieron? pero entonces si tu harina absorbe diferente la hidratación mi querida flor, una cucharadita de harina y amasar un poquito. ¿Ok? De hecho, si la sientes, te sientes calientita. Quienes tengan la masa sí. ¿Ok? Yo voy a seguir sacando mi masita y le voy a dar estos dos golpes de turbo para limpiar cuchilla o desarmo mi base. Sí, preguntas, ¿te las leo? Sí. Si la masa está pegajosa, ¿qué quiere decir? Tienes una masa bizcochada. Tienes una masa súper hidratada. Te falta todavía que se empiece a activar todo este gluten. ¿Ok? Por eso les, perdóname Gaby, por eso les dije que vieran la masa de Gaby porque todas, les puedo apostar que todas tienen la misma masita que Gaby, así como pegajosita. ¿Ok? Por eso me engrasé las manos, ¿ok? Me engrasé las manos para poderla trabajar. Te sigo leyendo, te sigo leyendo Gaby porque son mares y no se nos juntan, ¿ok? Si mi masa se mueve y se ve un poco líquida, ¿la saco y la amaso afuera? Si la puedes amasar, si la puedes trabajar, sí. ¿Ok? De pronto, nosotros sabemos que amamos Thermomix y Thermomix hace todo por nosotras, pero tenemos masas en donde yo no quiero sobrecalentar si quieren amasar con otro método o dejarla enfriar y amasar nuevamente en un momentito, está perfecto. Y otra forma de amasar es a través de la autólisis. Yo puedo tener una masa, digo, la mía está muy bien, pero podrían tener una masa todavía un poco más aguadita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un poquito de harina en mi mesa y la voy a aventar. La aviento, la paso para enfrente. La aviento y la paso para enfrente, pero lo van a hacer con fuerza. Es que tengo un micrófono muy fijo, pero ahí les va. ¿Cómo la van a hacer? Van a aventarla, la pasan para enfrente, la avientan, la pasan para enfrente, la avientan, la pasan para enfrente. ¿Ya vieron? Pero con ganas, ¿cómo? Ahora sí, sacar frustración. ¿Ok? Sí la pueden trabajar. Si la sienten muy, muy líquida, sugiero que la dejemos reposar un poquito, todavía vamos a tener tiempito. ¿Ok? Fuera del vaso, el vaso está caliente. Vamos a esperar, de hecho la podrían hasta extender un poco. ¿Ok? Sin temor, hasta se podrían mojar un poco las manos con agua fría y hacerle así, como para que se calme. Hay que bajarle la temperatura al bebé. Entre mejor tratemos una masa, mejor se va a comportar. Regreso al vaso y además otros dos minutitos. ¿Ok? O pongo harinita y veo si la puedo trabajar. ¿Ok? Bueno, yo ya tengo aquí mi masa. ¿Qué? ¿Alguna otra pregunta, Michelle? Voy por un poquito de agua porque les voy a enseñar cómo la van a refrescar y la vamos a hidratar todavía más. Yo me traje un poquito de agua a un bowl. Me voy a mojar las manos y le voy a poner agüita. No sé si se alcanza a ver, ya le puse agüita. Esto me voy a ayudar ya sea con las manos si me lo permite o con una raspa y la voy a ir moviendo para que el agua quede en el interior. Ajá. Nuevamente, ya tengo aquí mi masita sin temor. La voy a hidratar y le bajo la temperatura. Entre más hidratado esté un pan, más esponjoso va a ser. La evaporación te va a causar toda esta miga. Georgette, ¿tienes una pregunta? No es pregunta, pero no está pegajosa. Está bien mi masa. O sea, ¿así la dejo o la hidrato igual? ¿Está como la mía? Sí, yo creo que sí. Así. Qué bonito. También la vas a hidratar mi querida Georgette. Ah, ok. Mira, está muy bien. Súper. Mojamos las manos. Sí, hermosa. Excelente. Nos mojamos las manos y la vamos a hidratar un poquito más. Ok, ya la hidraté un poquito más. Voy a formar mi bolita. Puedo también bolear así, me puedo poner grasa en las manos. La boleo y la voy a poner en un bowl. Aquí ya tengo mi bowl. Ok. Ya que tengo el bowl, sin temor, me mojo las manos, le pongo un poquito y como tengo una masa caliente, no le vayan a poner plástico film porque van a generar un sauna. Van a ponerle un trapito. Tenemos bastante mantequilla, tenemos bastante agua, esto no se va a secar y me olvido, la dejo por allá. Ok, voy a darles tiempo en lo que me lavo las manos, que ustedes jueguen ahí con sus masitas, eso es lo padre, que estamos como cocinando a la par con ustedes. Por ahí nos puso Natasha que la suya se rompe y no hace ventana y está a 34 grados. Ok. Si, ¿qué tipo de harina? No sé qué tipo de harina hayas utilizado, no se debería de romper, tienes bastante buena hidratación. Lo que vas a hacer es bajarla a tu mesa y te vas a mojar las manos y vas a empezar a hidratarla mejor. Ok, si tú con las manos engrasadas también empiezas a levantar y se hace una ventanita, digo, no le hagas así porque todavía se tiene que activar el gluten, se tiene que hacer todas estas cadenas. O si le hacen así y ya se ve como transparentosa la ventanita o la pantaleta o el calzón, como le quieran llamar, ya está. Ok, entonces me hidrato, 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 la paso a mi bol engrasado y un trapito encima. Por ahí me dice, mi masa quedó como la de Gaby pero no le puse agua. ¿En qué momento no le pusiste agua? Aquí, abajo en la mesa, si hay que ponerle, póngale, confían en mí, póngale agua. Les va a quedar una concha bien esponjadita. Ok, ¿qué es lo que hacen los panaderos? Los panaderos en las panaderías utilizan harina, perdóname, levadura fresca porque no les pueden ganar los tiempos de leudado, sino las confecciones son muy complicadas y no se ponen a amasar, tienen que estar utilizando las máquinas, no amasan tanto, utilizan la técnica del autólito. Al yo ponerle el agua y empezar a meterla a través de estos dobleces, se va a auto amasar. Vamos a dejarla reposar unos 45 minutos en lo que armamos lo demás. Yo por aquí tenía un reloj. Toled. Aquí ando, aquí ando, pero apagué camarita. ¿Me pones 45 minutos, please? Yes. Gracias. No sé dónde dejé mi reloj. Ok. Ok. Por ahí nos dice Laura Chávez, la mía está algo aguada. Sí, sí está aguada, pero la puedes manejar. Ok. Este sí, aún así le vas a poner agua. Si no la puedes manejar todavía, vamos a refrescarla en el tapete engrasado y ahorita la vas a amasar un poquito más. Ya sé, en tu Thermomix unos dos minutitos, le reviso la temperatura, la bajo, le pongo agua y la foldeo para que ahorita se autoamase en el bowl. ¿En qué paso iba el agua? Nos pregunta Diana Alba. Hemos puesto agua con leche. Ajá. Cuando estábamos haciendo el amasado que fue de cinco minutos. Después pusimos mantequilla dos minutos y medio. El agua yo se la estoy poniendo ya aquí en el tapete. Ok. Me engrase las manos, engrase mi espátula. Este, bueno, ya ni le limpié aquí lo que quedó de masa. Engrase mi espátula y bajé la masa, me puse agua en las manos, la apachurré y la cuido glato. Flor, Flor, ¿tienes pregunta? Sí. Gaby, ¿puedes ver mi masa, por fa? Right. Voy para allá. Voy, voy, voy. Muy bien. ¿Le pusiste mucha harina? Yo la veo muy bien, la veo bastante elástica. Pero engrásate las manos porque las tienes pegajosas. Tienes una mano. Me puse agua. Eso, muy bien. Y entonces ya vamos con tu mesita engrasado, tu tapetito, ponte más agua en las manos y vas a foldarla. La aplastas otra vez, te pones agua en las manos y la vas a foldar unas tres veces, se va al bowl y le pongo agua en el bowl. Ok. Saira, tenemos otra manita levantada, Saira. Aquí está, aquí está Doña Faye y Doña Saira. Hola. A ver, a ver, que si así quedó bien. Así la veo bastante bien. Estírala como un poquito más. Quiero ver si se hace una ventanita. Qué bonita. Qué bebé. Me gustó, me gustó. Perfecto. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? La vas a poner aquí en tu tapete, la vamos a hidratar, la vamos a foldar en el bowl engrasado, un poquito más de agua y tapo con un trapo. Se supone que yo lo había hecho o más, ya es porque le había puesto agua. ¿Más? Si aguanta más agua, no le tengas miedo al agua. Ok. Póngale agua, mújense las manos, póngale agua. Yo antes le tenía pavor al agua. Y sé, entiendo perfectamente es que no, no la voy a poder manejar. Sí, se puede. Toda esa agua la vamos a evaporar y ahorita nos va a ayudar a la autólisis. Acuérdense, manitas, nada más mojada. Ok, Laura Chávez, tienes una preguntita. Hola, Gaby. Es que no, no estoy segura. O sea, la mía, no sé si la puedes ver. Ahí voy, ahí voy. Es que no te encuentro. Ah, perdón. Perúrón, perúrón. ¿Cómo? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. No está demasiado agua. Voy. Tu masa se ve aguadita, pero sí se ve que se puede trabajar. No te angusties. Ok, con tus manos engrasadas, no, de hecho ya vamos a mojar tus manos, por favor, y la vas a acomodarle sus palmaditas de agua. Y con la raspa, la vas a tratar de foldar. Ok. Raspita engrasada. Ok. Ya que hagas eso, mojate nuevamente las manos, y nos vamos al bowl engrasado. Listo. Gracias. Sí. Ok. Listo. Mientras, ustedes están jugando a las masitas. Mónica, Escobosa, adelante. Ay, la mía está muy aguada, de hecho, muy pegajosa, de hecho, este, se me pega en la mesa. A ver, ahí voy contigo, nada más. Venga. Te voy a enseñar. Espérenme, Georgina está muy bonita tu masa. Está muy pegada todavía en la... Pero no, no está tan mal, eh, no te preocupes. Ok. No, no te preocupes. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo la sientes de temperatura? Ya está frillita, ya no está muy caliente, porque ya le echaron mucha agua. Ey, excelente. ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita? Vas a, tienes una raspa, vas a tratar de juntarla con la raspa. Ok. Cójate las manos un poquito. Ok. Júntala con la raspa y la vas a mandar al bowl. Muy bien. Chelo, chelo, chelo arellano, adelante. Está apagado tu micro, pero creo que estoy viendo que tienes una masa muy viscosa, casi como si fueran hot cake todavía. Sí. Ok. ¿Cómo la sientes de temperatura? Ok. Manos engrasadas. Está ya fría, pero está súper, ve, o sea, súper viscosa. Vamos a regresarla al vaso, no tengas temor, regresala a tu vaso, ponle un poquito de harina, una cucharada de harina y vamos a amasar. Vamos a amasar unos minutos en espiga y vas a ver cómo reacciona. Manos bien engrasadas. Si la regreso, me va a regresar como 5 gramos nada más y todo se va a quedar en la mesa. Con una raspa, ayúdate con una raspa, por eso teníamos un tapetito de silicón. ¿Te acuerdas? Sí. Ajá. Ok, entonces, púntala, púntala, púntala y bájala. Lo que le falta es amasado. Ok, vamos a conocer las masas, que si aviscochada, que si más hidratada, que las diferentes harinas. Perfecto. Listo. Mientras, yo voy a ir lavando mi vaso. Bueno, lo voy a dejar remojando para no traer ruido. Aida Palacios, tienes una pregunta. Sí, Gaby, ¿se les pone un trapo o se le pone papel, perdón, plástico o film? Se le pone un trapo porque tienes una masa muy caliente y no quieres que se caliente tanto. Ah, que sude. Ajá. Ok, y la ponemos entonces, ¿ya no la ponemos en un lugar calientito? No. Ah, ok, gracias. La tengo yo abandonada, caloras en todas las casas de México, ustedes tranquilos. De hecho, Colette vive en un lugar muy frío y no la tiene que mandar a un lugar templado. Ok, gracias. ¿Cuándo la mando a un lugar templado? Cuando quiero que fermenta más rápido. Un panadero tiene que tener paciencia, déjenme decírselos. Entonces, no pasa nada. Ok. Ya me perdí, pero aquí ando. Sí, aquí andas, darling, aquí y allá, aquí y allá. Por todos lados, soy como la humedad. Perfecto. ¿Cómo ves las masas? Hay quienes están viendo, quienes están haciendo sus masitas. Están, están todas, están todas, las veo con la raspa, están trabajando con la raspa, bajando, están amasando, peleándose con los deditos. Normal, por eso les dije que vieran primero la mezcla de Gaby, para que no se espantaran, porque si queda muy viscosita, no es difícil de trabajar, todo se resuelve con grasita, o con agua en las manos, para bajar la temperatura. Y tenemos ahí a Jan Marín, pregunta y luego me voy con Lupina, ¿sale? Hola, hola, este, si no vamos a hornear la pizza, ¿con cuánto precalentamos el horno? Y me encanta, que nosotros estamos asustadísimas, y ustedes, no pasa nada, todo relax. Si yo me pongo nerviosa, imagínate. Vámonos a 220 grados, vamos a ver cómo va la temperatura del horno. Ahí vamos bien, yo ya estoy a 200, adelante Lupina. Hola, buenas tardes, soy Ana Laura, Lupina es mi hermana, pero fíjate que se nos fue la luz, y se quedó la termomix cerrada, ¿hay alguna forma de abrirla o no? Contesté, de hecho no, contesté esa preguntista en el chat, no va a abrir, no va a abrir los bracitos hasta que llegue la luz, hasta que vuelvas a prenderla, ella va a abrir sus bracitos, sí. Ok, gracias. Eso es lo único, lo único, que sí, no podemos abrir brazos sin luz. Ok. Listo. Estás por ahí, Gabriela Bernal, mira. Ahí voy, ahí voy, darling. ¿Dónde andas? Ahí voy, te pongo a the spotlight, uy, conchotas, ahora sí. Conchotas. Conchototas, qué bárbara. Conchotas, yo no, yo, ya saben que soy, las que no me conocen, saben que soy la rebelde del grupo, dije yo, ¿por qué quiero ocho? Quiero cuatro grandotas, y miren lo más lo que hice, conchotas, unas conchotas. Entonces, sigan el procedimiento de mi querida Gabi, paso a paso, no se desesperen, queda aguada, queda viscosita, pero la grasita le va a dar, van a levantar bonito, ustedes tranquilas. Aida, Aida, y luego me voy con Zaira. Sí, gracias Colette. Gabi, si, si, yo, yo nada más estoy haciendo conchas, también ya pongo el horno a 220. No, tú vas a, no, tú vas a reposar como 45 minutos, ok. Ah, ok. Es 45 minutos a una hora, y lo vas a poner a 170 grados. Ah, ok. Hasta dentro de, que las confeccionemos, hasta que las confeccionemos. Ah, ok, sí es cierto. Ok. Otra cosa, Gabi, fíjate que, este, preguntaba, he escuchado que tanto la manteca vegetal, como la margarina, pues no son lo mejor, pero, bueno, yo sé que, pero en este caso, ¿se puede usar margarina para la cubierta de las conchas, la costra, o no? Lo que haría, sería combinar mantequilla, y manteca vegetal. Ah, ok. Mira, todo en exceso es malo, y nada, es un pecado. Ok, no pasa nada, si un día calentamos altas temperaturas, no pasa nada, si algún día usamos manteca y azúcar y gluten. Ah, nada más con los excesos. Yo podría, en todo caso, si hago las tapas de mantequilla, sí combinaría con manteca, porque la mantequilla es muy difícil de trabajar, y se te derrite en el horno. Entonces, si les ha pasado que salen así todas tristes sus tapas, es pura mantequilla. Ok. Ah, ok. Ya tienen mantequilla, si tú le metes una buena mantequilla a tu masa, vas a tener un pan de muy buena calidad. No te preocupes tanto por la tapa, y no te compliques la existencia. La panadería no es fácil. Entonces, ahorita en la que las armemos, confección, vas a ver qué dices, ay, no, sí, la manteca es una chulada, ¿no? Es mucho más. Gracias, gracias. Ay, ya, me gusta mucho tu masa. Seguramente, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Zaira, sí, la vemos. Ahora falta hidratarla, la vas a poner en el tapete, la vas a hidratar, foldar, engrasas tu bowl, y va para adentro. Ay, Zaira, Zaira, qué gusto verte. Zaira, mi recluta, mi recluta. Gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene una preguntita? Mir, M31. Hola, pues, mi masa, no sé, mira, está súper pegajosa, pero. Hermosa, está hermosa. Qué cosa. bonita. Pero, ya me pedí un buen rato con ella. Está súper bonita, está súper bonita, confíen, está muy bonita. Ok. Ok. No pasa nada, vamos a darle unos buenos golpes. Ok. Y ahorita ya la dejamos que se relaje después del maltrato. Hidrátala, vamos a refrescarla y vamos a darle un apapacho y la mandamos a reservar. Excelente. Qué gustazo me da ver esas masas. Ok. Muy bien. Mientras tanto, yo no voy a lavar mi vaso para no hacer ruido aquí en el micro. Voy a por mi masa de la pizza y a recoger mi caos. Si alguien tiene alguna otra preguntita, ahora es cuando. si pusiste cuarenta y cinco minutitos, ¿verdad, Coler? Yes, lo tengo en el reloj. Todavía te falta, madre. Todavía te falta. Ah, sí. Sí, no, pero ves que a mí se me van las cabras. Muy, muy. Siempre. Ok. Tranquila, tranquila. Muy bien. Esta es mi masa de pizza. Se dan cuenta que esta masa de pizza no la mandamos a calentar, ¿verdad? No fue necesario y le dudó padrísimo por dentro. ¿Por qué mandar a calentar en otras técnicas? Digo, yo, todos los panaderos tienen sus técnicas, todas son muy respetables. Cada quien agarre la que más me gusta y a mí me gusta que el punch venga desde adentro. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner harina en mi mesa para empezar a confeccionar. ¿Cómo pongo la harina? Les decía yo. Agarramos un pellizquito y la aventamos. Puede ser tan extendido o tan de película como quieran o aventarla aquí un poquito. Ok. ¿Para qué se vaya estirando nuestra masa? Sí tenemos que tener la superficie enharinada. Voy a bajar mi masa con cariño. Bájenla con cariño. Muchas recetas de Cookie Doe nos dicen, déjela más en el vaso. Cree toda esta gasificación hermosa y luego ponchela y denle en la torre. A mí eso me da mucha angustia. Yo lo que hago siempre es reposar mis masas en un bowl aparte y tratarlas con cariño y cuidar la gasificación. Sea una pizza o sea lo que sea, aunque ahorita le vaya a tronar yo el aire. Ok. Muy bien. Esto huele a cerveza. Buenísimo. Yo suelo cortarla con un cuchillo. A la mitad. A ojo. Y una de las porciones la voy a volver a poner en el bowl y la voy a tapar. No quiero que se reseque. Muy bien. Tapadita. Listo. Voy a escármelo. Nos preguntan el mejor, el mejorante de pan solo es para la conservación del pan o le aporta algo. Sí, te mejora un poquito la miga. Sí, te da una miga un poquito más linda, pero tampoco es para tanto. La verdad es que sí le da un twist. O sea, si eres como exigente, ¿no? Y lo que quieres es textura y todo eso, un mejorante te va a caer de maravilla. Si lo que quieres es, no eres de la vela perpetua de los no conservadores, no le pongas y vas a tener muy buen pan. No pasa nada. Ok. Aquí tengo mi masa. Ok. Yo voy a hacer una bolita de igual forma. Aquí sí le trona el aire. No pasa nada. Ahí está mi rectángulo, mi bolita. No pasa nada. O la podría bolear como tal, como lo hicimos hace ratito. Yo voy a poner un poquito de harina en mi superficie. Y voy a empezar a amasar. ¿Cómo voy a amasar? Del centro hacia afuera, del centro hacia abajo. Del centro hacia afuera y del centro hacia abajo. Todo el tiempo tienes que cuidar que tengas movimiento en tu mesa, tengas suficiente harinita. Y entonces con la misma masa la vas a jalar. Acá mismo con tus manos la puedes ir estirando. O la podrías ir estirando y tirando. Ok. Esto requiere un poquito más de práctica. Es un poquito más tardado. Son pizzas más artesanales. Este, se cuida también parte de la gasificación, pero no es una focaccia, es una pizza. Vámonos a hacer pizza con rodillo y no pasa nada. Ok. Muy bien. Voy a estirar. Estiro. Estiro. La voy a estirar más grande que mi molde para poderle confeccionar bien las orillitas. De pronto veo unas pizzas tan buenas, ¿no? Y la orillita plana. Y digo, no, nomás les falta la técnica de la orillita para tener la pizza perfecta. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer esa orillita. Muy bien. Yo aquí tengo una charola perforada. ¿Por qué perforada? Me va a ayudar a que quede más crocante. Ok. También influye el estirado e influye la cantidad de harina que pongamos en nuestra mesa. Podrías estirar con harina o con sémola de trigo. Es como si fuera con sémola de trigo. Es un poquito más grasecito. Ok. Esto también le va a dar textura y queda muy, muy rico con sémola. Muy bien. Sigo estirando. A mí me gustan las pizzas delgaditas. Quien le guste muy gorda puede utilizar casi el total de su masa y hacer una pizza gorda sin problema. Ok. Revisto que tenga movimiento en mi mesa. ¿Ya vieron? Ok. Pues dije, vamos a hacer pizzas. ¿No, Colette? ¿Qué dijimos? ¿Qué vamos a hacer en el inter del leudado? Pues vamos a hacer las pizzas. Pizzas. O sea, yo le dije, bueno, yo estaba pensando, me dije, bueno, metemos algo, pues más este, más light, porque la concha, la concha, ¿no? O sea, esa era la idea, pero me dijo, no, pizza. Hoy cena en gordo, rico y sabroso. Gordo. Pizza. Pizza. Ok. Entonces. Perfecto. Voy a hacer la masa y voy a ver cómo ando de tamaño. Ok. Si veo que todavía me falta sin temor y sin temor, la vuelvo a extender un poquito. De hecho, voy a exagerar un poco en el tamaño, porque les voy a enseñar cómo rellenar las orillas. Ok. Me va a quedar una pizza delgadita, delgadita. Te mando pizza, darling, de cenar. Digo, eso es lo mínimo que esperaba. Ya sabes, la concha ya la hice, pero la pizza, ya está. Yo también quiero hacer pizza. Le dije, no, me pido, ayúdame, por favor, porque a ver, me voy a preguntar. No. Ya después. Todo es bien recibido, todo es bien recibido en esta casa. Eso. Tenemos, antes de que sigas, dos, me ayudas con dos preguntitas. Tengo a Fernanda Garduño con la mano levantada y después me voy con Moni. Mi Fer. Hola. Oye, yo tengo esta charola, uso toda la pizza, la masa. A ver, ¿estamos como del mismo tamaño tú y yo o está más grande? No, yo la veo más grande. Sí. Está más grande la suya, sí. ¿Te gusta delgada? Sí. Usa tres cuartos y el pedacito, si te parece bien, hacemos un calzón y intentamos doblarla. Ok, perfecto, gracias. Sí. Mónica, esposa. Yo, al estirar la pizza, la masa se me rompe. Entonces, lo que hice fue, pues la volví a hacer bolita y ahora está muy, creo que está muy... Está muy dura. ¿Por qué se te rompió? ¿Cómo la estiraste? Cuéntame. Pues la empecé a estirar con las manos y al quererla estirar con el rodillo como que se me abrió de un, se me hizo un hoyito. Ok. Ok. Hay que... Recuerdan como siempre les comento, entre más bonito las tratemos, mejor se van a comportar. Siempre hay que ir estirando con bastante sémola o bastante harina, estirando, 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 estirando. La harina te va a ayudar a que no se quede pegada en la mesa y no se retraiga. Ok, les ha pasado, empiezo a estirar y se retrae. Eso es porque también les falta tiempos de reposo. Tú vas a poner tu bolita, trata de volerla. Si la sientes reseca, puedes hidratarla sin problema. Si la sientes, también la puedes humectar un poquito más. Ponle un poquito de aceite de oliva y amásala un poquito. Trata de... Ah. Ok. Ah, super. Gracias. Sí. Estírala con un rodillito, más fácil. Muy bien. Yo ya aquí tengo, a ver si se alcanza a ver, mi masita con exceso aquí en las orillas. Yo voy a tomar... Aquí tengo unos bastoncitos de queso. Le pueden poner quesito Philadelphia. Voy a tomar una tablita aquí de turnwix. Y lo voy a partir a la mitad. Estará muy gordo si la dejo así, es del grosor de mi pulgar. Ok. Y entonces, ¿cómo voy a rellenar mi orilla? Simplemente le puedo poner aquí trocitos. Esta es mozzarella. ¡Tarán! Digo, si aguanta el mozzarella, si aguantó, le ponemos todo completo. Después de que haga esto, le voy a rellenar toda la orilla. La vamos a ir doblando. Déjenme seguirla llenando un poquito. Para irla llenando. Luego dicen, ay, ¿cuál será la mejor pasta para la pizza? La de tomate. Y entonces tú la puedes personalidad, o no, personalidad, personalidad. Personalizar, personalizar. Eso. Y le pones orégano, le pones albahaca. Nada más siempre les digo, aguas con la albahaca, no voy a ser como Anaí, con frijoles. Y ya no. Y ya no sale buena. Chelo Arellano, adelante. Adelante. Gaby, yo sigo con las conchas. Me quedó, ya la amasé, le puse la harina y me sigue quedando como muy aguada. Bájala para que la vea. Sí, para que la veamos. ¿Habremos pesado bien los ingredientes? Sí, lo pensé bien. Iba, iba contigo. Y este, ay. No, ahora ya me quitaron. A ver esto. Acá. Ok. No tienes engrasadas las manos, ¿sí? Mira. Engrásate las manos. Yo veo. Tengo engrasada. Ajá. ¿Más? Vas a tomar una raspa. Ok. ¿Tienes engrasada tu superficie de la mesa? Sí. La engrasé y mira. Y aún así, así. Ajá. La veo muy bonita. En lo que. En confianza. Usted tranquila. Yo veo una elasticidad muy buena. Relájese, relájese. Vas a tomar tú. Vas a, si quieres para que no te estreses, te puedes ir a enjuagar las manos. Pero antes de, ya con las manitas enjuagadas, te vas a mojar. Le vas a dar sus apapachos de ya cálmese, masa loca. Háblale feo si quieres y ahorita que te relaja. Ponle agua. Le vas a tomar la raspa. Le vas a ir a foldar. Ok. Después vas a volver a ponerte agua. Y te vas a seguir poniendo. Y vas a engrasar tu bowl. Y así como esté, la metes a tu bowl. Y le vas a poner más agua con tus manos. Y le pones un trapo. Y le dices, mucho gusto en conocerte. Te voy a comer con singular alegría. Y la veo muy bien. No te preocupes. Y ahorita, tengo, ahorita que nos vayamos con Chelito, tengo a Yasmín con la manita levantada desde hace ratito. Yasmín Gutiérrez, si ustedes puedes abrir tu intro. Hola. Hola, Gaby. Hola, Colette. Oye, tengo duda. Tengo mi charola, pero no tengo orificios en la charola. O sea, es una charola plana. ¿No importa? No importa. Ok. Y mi otra, ándale, justo así. Y la otra es justo eso, te quería preguntar. ¿Le pongo algo? ¿Te pongo a la charola antes de poner la masa? O sea, masa y mezcla infalible o algo. Ah, aceite de oliva. Poquito. Es una parrada y te pones en la mano y le pasa. Tengo, tengo, este, mantequilla Gloria en Sprite. ¿Le puedo poner esa o no? Si quieres, está rico. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Yo aquí tengo mi... Gracias. ...que queso. Y lo que voy a hacer es empezar a picar aquí mi masita. Y le clavo los dedos, y le clavo los dedos. Estoy cerrando, si se alcanza a ver, aquí estoy cerrando. ¿Ok? Si les queda un pliegue, no se preocupen. ¿Ok? Voy a seguir cerrando. Cierro, cierro, cierro. Esto es rápido. Cierro. 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 Ya la cerré. Ahora para que me quede como más redondito, entonces ya nada más la estiro y la giro. Ahorita les enseño. La estiro y la... Le doy como la vueltita. Salirán. ¿Cuál vas a querer, Chef? ¿De los dos? ¿Calzoni? ¿Con pesto? No, la orilla rellena de queso. La orilla rellena de queso. Yes, indeed. Ok. No tengo cajas de pizza, pero ahorita vemos qué hacemos. Ok. ¿Hace cuánto que no pude? Teníamos a Caro con la... Teníamos, perdón, a Caro con la manita levantada, pero creo que ya se resolvió su duda porque ya no... Ya la bajó. Ok. Perfecto. Ah, no. No, sí. Creo que no sé por qué se bajó. Nada más que a mí... O sea, yo sí la estiré, pero no me quedó exactamente igual en todos los lados, al este. Entonces, este, no la puedo, digamos, cerrar completamente. Entonces, ¿qué hago? Pues, mira. Yo, o no, en una demo agarré unas tijeras, ¿te acuerdas? Sí. En una demo de caballeros agarré unas tijeras. Yo dije, aquí me sobra masa. Le corto. No te preocupes. Si te sobra un pedazo de masa, ese pedacito se lo pones a la otra. Digo, hay gente muy estricta y ya vemos quiénes somos cero estrictos. Y entonces, voy a hacer lo posible porque me quede tan derecha como yo quiera. La verdad es que el sabor y al final se va a ver bellísima tu pizza. Ok. Yo lo que hice fue aquí cerrar estos cubitos. Ok. ¿Qué voy a hacer después? Y a lo mejor te queda en estos dobleces un poquito más gordita de un lado. Tampoco pasa nada. Voy a poner en esta puré de tomate de cajita. Sí, señor. De cajita. Perfumadito con orégano. No, hombre. No pasa nada, hombre. Aquí está el orégano, mis buenis. Pues, sí. Ahí es donde la vamos a empezar a personalizar. ¿No? O podemos tener nuestros jitomates que luego ya se nos están pasando. Hacemos puré de tomate, congelamos y siempre tenemos puré de tomate. Ok. Le voy a poner aquí con el contorno de una cucharita. con la panza. Yo no le pongo exceso de salsa porque me gusta muy crocante. Pero le pueden poner un poquito más, no pasa nada. Le voy a poner orégano. Hierbas italianas. Tengo preguntas, pero las voy a hacer ahorita que termines. Vamos a armar tu pizza y terminando les cedo la palabra a los que tienen manita levantada, ¿sale? Ahora, les ha pasado que ya quieren armar tu pizza y chin, no he deshebrado el queso o no lo he rallado. Quiero pensar que todas ya sabemos rallar, ¿o no? Ok. Vamos a comenzar desde como el back to basics. Aquí yo tengo unos trozos de queso. El tamaño ideal para ingresar alimentos a mi termomix es lo que quepa por el bocal de la tapa. Entonces, esto yo lo voy a cortar o en dos o en tres canchas. Así. Lo voy a cortar en tres porque están muy larguitos. Esto, de pronto nos dicen, ¿a qué velocidad lo rayo? ¿A qué velocidad lo rayaremos? Todo lo picamos en velocidad 5, ¿cierto? Por ahí, ¿no? Este ingrediente no está tan mega, super, hiper suave. Entonces, en velocidad 5, sin problema alguno. ¿Y qué creen? No le voy a poner tiempo. Recuerden que con termomix cocinamos con todos nuestros sentidos. Me voy a ir al oído. Sí, le voy a poner el cubilete porque me va a salpicar en un ojo. Y yo voy a escuchar cuando estoy este finito. Tres segundos. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar. Se escuchó muy diferente. Vamos a ver cómo va mi tema. No está mal. Si lo quieren todavía más finito, pues ya vi que en tres segundos hizo una chulada, pues le pongo uno o dos segundos más. Vamos a ver. En total me fui cinco segundos. Si alguien se lo olvidó, cinco, cinco. Listo. Ya pueden rallar su queso manchego en cubito. Ok. Ahí está mi queso. Y entonces, siempre, primero el queso. Deje un poquito para el calzón. Ok. Va el quesito. Y ahora le voy a poner mis ingredientes favoritos. En este caso, yo le voy a poner jitomate sherry y albahaca. ¿Te parece bien, cole? Tengo mozarella ahí. No me pongo exigente. Ya sabes que yo no soy cero exigente. Ok. Me parece perfecto. Voy por un cuchillo un poco más pequeño, ¿verdad? Y entonces, jitomatito sherry hacia la mitad y con lo que ustedes gustan todos armando pizzas. Quiero ver si alguien tiene por ahí algún tema con su masa todavía de la concha. ¿Cuánto llevamos de reposo, Colette? Le faltan, te faltan 14 minutitos. Perfecto. El tiempo de cocción de mi pizza, muy bien. Así es, ya casi. Te quedan 15 minutos más. Súper bien. Teníamos, ahorita que están vaciando y armando pizzas, teníamos a Yasmín Gutiérrez con la mano levantada. Yasmín, si tenías alguna duda, pregunta. Sí. Yo no la voy a preparar para ahorita, o sea, bueno, para comer ahorita, sino ya la puse en la charola, ya puse la masa y la tengo que, escuché que la precociera, ¿no? Sí. Le vas a poner un poquito de puré de tomate y la vas a meter unos 8, 9 minutos a 220 grados para precocción. La sacas y la dejas ahí abandonada que se enfríe y si la quieres mañana dar, ofrecer, comer, cenar, whatever, la vas a envolver en plástico film y se va al refri. Y mañana la sacas así en frío, le pones tus ingredientes, horno precalentado a 220 por unos 10 minutos y ya que dore, hasta que se derrita el queso y ya está. Súper, gracias. te pongo una flor, un corazoncito, coleto, no sé. Tú ya le hubieras aventado los jitomates. ¿Y yo? No, de hecho, sabes, sabes que fui pizzera, trabajé, me tuvieron que meter a fuerza a trabajar a una cadena de restaurantes y fui pizzera y eran contados. Tienes que poner, si era mediana, pues son 20 y 30 chilitos y todo como muy contado. Entonces, pero sí, y era con orden, o sea, si no las ponías así, no, ahorita ya sí es, como caiga. No tengo. También, hay muchas cosas ricos, está así, está así, ponle, está buenísimo. Ok, y albahaca fresquita de mi hortaliza, el secreto para que una pizza quede buenísima es ponerle ahorita sal, pimienta y aceite de oliva encima. Uf, con eso. Y les voy a dar el tip, sasa, sasos, se los doy, aprovechamos, les doy el tip que yo le pongo, que le pongo a la orilla o que le pongo a mi pizza en las orillitas. Yo derrito un poquito de mantequilla, me encanta, derrito mantequilla, le pongo ajo en polvo y poner una brochita, la barnizo por todas las orillas. No, no sabes aquello qué cosa. Me encanta el ajo y la mantequilla. Sí, le podrías poner también aceite de oliva y afuera quesito parmesano o hasta sémola para darle esta textura crunchy. Qué rico. Sí, me encanta. Sí, ajo. O no te las, te las vendían antes con una salsita y como de ajo, ¿no? Todavía hay una cadena que todavía las vende con como una mantequilla de ajo, entonces como no, pues me la hago yo y se la pongo a las orillas a mi pizza y me encanta. En Papa Jones, creo, ¿no? Exactamente. Chiquín, chiquín. Es muy buena la de Papa Jones, pero yo me niego a pagar 350 pesos por una pizza por una pizza que me sale en 40, ¿verdad? No. Ok. Te voy a poner tres pesos más de quitomate. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Ok. Listo. En lo que armamos, ya, ya acabé, ya le eché mucho, mucho aquí, caché al armado de tu pizza. Vamos a hacer un calzón. Que es la misma vaina, pero no, ya, ya no le quiero poner puré de tomate. El día de ayer hice un pesto, un pesto de pistache, con albahaca, muy bueno. Te quedan 10 minutos y empezamos a hacer conchas. Ay, vamos bien, en lo que vamos al horno. Yo aquí tengo todavía un poquito de queso y voy a tomar mi masita. Voy a enharinar la superficie. Ok. Y aquí la puedo estirar. Siempre que la pueda mover. Ok. Ah, un calzón, Soti. Me parece bien. Un calzón. Listo. Cuéntenos, escríbenos ahí, escríbanos en el chat de qué la van a hacer, qué le van a poner a su pizza, de qué les gusta, de champiñones, verduras, salchichas, chorizo, manchoas, peras, arula, prosciutto, viájense, qué rico. Dejemos de pagar pizzas gourmets de 400 pesos. Hombre, presúmanos para que se nos antoje y se le antoje a Gabriela Bernal. De hecho, le eché más ganitas a mi pizza. Tengo prosciutto, le pongo. Ok. ¿Ves? Vamos a poner sal. ¿Cuánto le pongo de sal? Pues lo que agarren mis tres deditos, ahí sí. Uf, chilorio, una pizza de chilorio. Bueno, hola. Chorizo de, de la extravaganza que vendían en Domino's, que de lo, todo lo que quedaba. Ok, le voy a poner pimentita y aceite de oliva. Esa no se les olvide. Uy, mi Gaby, y si quiero, nos dicen, y si quiero hacer una con Nutella. Uy, la la, yes, qué rico. Una dulce, también sin problema. Y nomás de cherry con jamón serrano y arúgula. Uf, hawaiana, bar de un, ya hasta el vinito, salió hasta el vinito, sí, why not, una pizzita con el vino, qué rico. Mmm, qué rico, qué rico. Qué rico. Ahí va oliva, yo lo que hago es poner mi dedito para tapar un poquito la salida, no hagan un charco, ok, la van a rayar con oliva. Listo. Híjole, la de Caro se ve que va a estar buenísima. Jamón serrano, capas de espinaca y otra de peperoni. No, bueno, pobremente, dice. Aquí casi no tenemos buen paladar, dice mi Caro. Eh, bien, qué rico. Y de jagoyana también se vale para los niños y con salchicha y con todo esto. Ok. Yo sí, amo las salchitas, yo era de las niñas que se la pasaba comiendo salchitas. Ok. Luego mis hijos fueron así. Voy a ponerle en vez de puré de tomate le voy a poner pesto. Así. Ándale. Del centro como si fuera una quesadillota. Sí. O esta también la puedo poner toda. Digo, pesto, queremos pesto, por favor. Qué rico. Esta, si se dieron cuenta, la hice en una forma ahí como medio rectangular. todo bien. Ok. Esto también le voy a poner su quesito, le voy a poner prosciutto, señorita. Mmm. Ok. Listo. Denise, la veo como que no hizo la pizza, va a estar de pura concha. Pura concha, muy bien. No va a cenar gordo como una. Qué bonitas pizzas, qué bárbaras. Aquí tengo todavía quesito. Cinco, cinco pesitos más de queso. Más. Aquí le quedan las cuchillas. Si no, tengo que abrir más paquetitos. Ok. Ahora bien, si la hicieran de Oaxaca, porque en mi casa tengo Oaxaca, le pongo Oaxaca sin problema. Cuando deshebran el queso Oaxaca, que sea a temperatura ambiente, para que no se trocee. sino que sí se deshebre. Ok. Así ya tiene que seguir. Oye, voy para el prosciutto. Mmm. Qué rico. Harto queso, mi Isabela. Harto queso. me voy a llevar al centro. Calme, calme, no se me vaya a caer, por favor, no te tropieces. Con calma, que todo el mundo está haciendo pizzas. Usted tranquila. híjole. muy, me encanta ver que hay muchísima gente cocinando juntas. Me encanta, porque esto, la cocina, de esto se trata, es compartir, es amor, es disfrutar, son ratos riquísimos en la cocina. Edith Cabrera, cuéntame. Preguntota, quiero hacer este, lo que está haciendo ahorita Gaby, ¿cómo se llama? La pizza, al calzone. No, ese, ajá, pero no tengo, este, el, ay, el verde, ya se me fue el nombre, ya estoy como, el pesto. ¿Puedo hacerlo con el puré de tomate? Puré de tomate, sí. ¿Y queda bien si le pongo jamón serrano? ¿Si le da buen sabor o no? Sí. ¿Por qué no? Sí, hombre, sí, qué rico. Lo voy a intentar, va, gracias. De nada. ¿Estás de acuerdo, mi querida Sher, que aquí en el pesto tengo muchísimas aceite de oliva, ya no le voy a poner más aceite de oliva. No. Nada más lo voy a cerrar. No encontré mi prosciutto, va a ser de pesto con quesito. ¿Pero cómo la voy a cerrar? Así tengo un quesadillo. Ok. Voy a tomar, el día que hicimos empanadas argentinas, se hubiera hecho un empanado tabaco, hubiera sido más fácil para la cámara. Ok. Voy a tomar una esquimita, la voy a estirar y la voy a doblar así. No sé si se alcanza a ver. Ok. De esa misma la estiro y la voy doblando. De hecho, si quisieran, podríamos mojar aquí la orillita. Vamos a mojar la orillita. Mucho más fácil para que se pegue mi maquita. Voy a mojar la orillita. Con mi dedito, con una brocha. Es nada más para que no se abra. Ok. Entonces, estiro y voy girando. Ay. ¿Se alcanzará a ver, Sharon? ¿Cómo estiro y giro o me muevo? ¿Así mejor? Pero si meto la mano. Sí. Ok. Estiro y lo giro. Este que giré, estiro y lo giro. Estiro y lo giro. Aquí mismo va a salir el piquito de donde tengo que estirar. Es un calzón. Generalmente. Está bien. Ok. Voy girando y giro. Y así me va quedando como si estuviera trenzadito. Aquí me faltó darle un poquito de curva. Y esto va para una charola. Ok. Estoy tratando de ver qué tienes atrás porque nos preguntan que qué tienes atrás del famosísimo horno. Es como una barrilla que es, no veo. Es un grill de un grill. Un grill. Un grill. Ahí está. Ya contesté una pregunta del chat. Es que de pronto hacemos dentro de las clases, por ejemplo, mi querida chef, donde hemos hecho pues cañas de filete en el baroma y todo y aquí al final lo damos doradito o sellamos carne, pues nos agarramos de otras herramientas, ¿no? Que puede ser un grill, un sartén, una parrilla. Listo. Yo aquí tengo un calzón. Simplemente puedo poner tantito oliva aquí en mi charola y va para acá. Y ahora sí, me voy al horno hasta que gratine aproximadamente unos 15 a 18 minutitos. y ahorita ya me voy a ir a lavar las manos, recoger mi área de trabajo porque ya vamos a completar. Listo. Muy bien. Voy a ver mientras el chat. ¿Cuánto tiempo se hornean las pizzas? Más o menos 220 grados. Depende de tu horno, entre unos 15 a 18 minutos. Depende del tamaño de tu pizza. Chiquitas, unos 13, 15 minutos. Más gordas, más delgaditas. Ahí hay que jugarle un poquito. Denise nos dice que a ella le falla el famosísimo repulgue que es el calzone, mi Denise. Ese del dobladillo, el dobladillito del calzone. Deberías hacerlo en una servilleta para que lo veamos mejor, Gabriela Bernal. Así estoy. Aquí estoy. Apúntale, Denise. Apúntale. Ok. Vas a tomar tu masita, la vas a estirar y vas a hacerle aquí un peliquito. Este piquito que te queda aquí lo vas a estirar y lo doblas para acá. Ok. Este piquito que queda acá lo vas a estirar y lo doblas para acá y se te va haciendo esto. Una trencita. Ajá. ¿Ya? 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 Lo vas a tener que hacer, Denise. Lo que está bien hecho se ve fácil, pero no es así. Es práctica y tampoco, y la parte es que yo soy muy relajada, aquí muchos me conocen, soy muy relajada, entonces se va a quedar rico, se va a ver hermoso, tú lo hiciste, no se me angustie. Sí, entre más practiquemos, el día que hagamos tres mil bolillos nos va a salir el bolillo perfecto y cosas así, entonces no se me angustie. Voy a recoger mi área de trabajo. Sí, Lava, empieza a recoger tu área de trabajo, querida, porque ya sonó, ya pasaron cuarenta y cinco minutos de reposo de las conchas. Vamos con las conchas. La temperatura 220, ¿qué es? 18 minutos. No se vayan tanto por tiempo, o sea, sí, pero vean, todo es intuitivo, es aroma, es vista, acasoído. A mí siempre se me olvida ponerle tiempo al horno, ¿cierto, Chef? La pizza, sí, Olga, es 220 por 15, 18 minutos en el horno. Se gratina, se ve doradita. Listo. Yo, hoy voy a cenar ensalada, Chef, porque entre las pruebas de las clases, me he comido todo. Y sabes que me encanta, ya vi a Yasmin que estaba arnizando con mantequilla y ajo en polvo. Muy bien, Yasmin, muy bien. Ok. Ay, perdóname, estaba admitiendo, te lo prometo que no te silencié, estaba admitiendo, anotando. Ándale, me estoy acercando al callejón de los homas. Ay, mi Berta, ¿cómo estás, Berta? Tu micro, 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 mi Berta, micro, tu micro está cerrado, Berta. Ahí vas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahí estás. Apenas voy haciendo la masa de la pizza, ¿cuánto tiempo la dejo leudar? Realmente, la puedes dejar una hora o la puedes dejar solamente reposar 20 minutos. gracias. Ok. Besos. Listo, pues. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y más o menos para que vayan viendo sus tareas de trabajo. Voy a tener a la mano harina, voy a tener a la mano mi aceite y vamos a ver, dependiendo de cómo salió mi masa, les voy a enseñar mi masa. Tengo una masa bizcochada que no precisamente tiene que hacer un mega super hiper volumen porque tengo bastante materia grasa, ¿ok? El volumen no va a generar la hidratación que le dimos y la evaporación en el horno. De hecho, cuando ustedes confeccionan un pan de 60 gramos, les va a salir un pan de 50 gramos. Pierden un 10% de hidratación cuando está bien humectada. La otra parte de la masa, la puedes estirar y sobrecocer, digo, y precocer o la puedes, perdón, estoy contestando la pregunta del chat acerca de la pizza, o le puedes plástico film, grasa, plástico film y la guardas en el refri. Ok. Yo voy a ver cómo está mi masa, voy a esparcir harina. Ok. La voy a bajar con cariño. Siempre es bien importante cuidar la gasificación. Vamos a ver, me voy a engrasar las manos, a ver cómo se va a comportar. Hasta mis harinas también hidratan diferente. Ok. Yo creo que se va a comportar perfectamente. La mía no está tan viscosa. Ahorita, al momento de la confección, vamos a ver si necesito un poquito más de harina, si necesito un poquito más de aceite. Yo voy a pesarla en mi termomix en porciones de 50 gramitos, ¿verdad, Chef? Te salen 8 de 50. Pues yo hice 4 grandotas. Yo lo único que hice fue partí en 4. ¿Hace rato las pesaste o ni más? No, no, acuérdate que no, no pesé. Dividí en 4 y eso fue mi concha. ¿Y salieron todas parejitas? Parejitas. Oh, muy bien. Estoy engrasando un poquito un bol para que me sea más fácil. Ok. Voy a sacar mi cuchillo que tengo por acá. Ok. También la pueden hacer, no las quieren todas idénticas o si las quieren idénticas, las pesan. Yo sí las voy a pesar. Hoy me voy a ver ñoño. Ok. Las voy a pesar de 50 gramos. Tomo un trozo. Si se dan cuenta, no le estoy sacando toda la gasificación y sí tengo una masa viscosa. Entonces, procuren tener el bowl engrasado. Esta pesó 75. Las voy a hacer de 75. Voy a hacer las más grandes para que veas. Ok. La voy a ir poniendo en mi superficie con un poquito de harina. Y la voy a ir tapando por favor. No quiero que se reseque. Todas estas porciones las vamos a ir tapando. Que dije 75. Las conchas más grandes. Pero la pueden hacer perfectamente de 50 gramos, 70 gramos. Ok. 50, 60. Cuido la gasificación. Ok. No la poncho, la trato con cariño. Y la pongo debajo de mi trapito con la mesa enharinada. ¿Está a pesar más? No. Todas me están saliendo de 7, 3, cole. Todas. Híjole. No, sí. ¿Mi toque? Ok. Esta ya no. No, 63. Por bocona. Sí. Le pueden ir poniendo retacitos de más hasta que todas estén igual. No se preocupen. Ok. Y esto lo pongo debajo de mi trap. Si su masa está más viscosa que la mía, engrásense la mano, enharinen su mesita para que la puedan trabajar. O enharínense las manos. ¿Quién muy linda estaba sufriendo y su masa estaba hermosa y ella pensaba que todo mal? Chelo y Dana. Estamos acostumbradas a otras masas. No, no a una muy buena hidratación. Ahora bien, me quedo aquí un pedacito y así a ojo voy a ver cuántas piezas me salieron. Tengo dos, cuatro, seis, siete. A ojo voy a partir siete pedacitos y se los voy a repartir para que estén parejitas. No hagan mini conchita porque si la meten al mismo tiempo se les va a quemar. Yo ya me comí una. No aguanté. ¿Qué tal? Deliciosa. Ya me comí una conchita y mira, le quedó un pedacitito. Ahora sí, ¿quedó mejor el aire? Es que hace rato mi querida Sher me dijo voy a hacer la prueba leyendo solo la receta porque sabemos que quienes van a ver después el video o con la pura receta lo van a hacer y cuando ustedes ponen la levadura a trabajarse antes de con una temperatura o algo así le matan un poquito la fuerza. Entonces, me dice ahora la segunda tanda la voy a hacer así en directo y tuvimos un mejor resultado. Así que mi teoría es muy buena. De que todo el punch sea por dentro. Muy bien. Aquí tengo harinita. No pongan exceso de harina en la mesa porque si no se les va a patinar. Muy bien. Y tengo un pedacito de masa. En lo que están porcionando si todas pueden voltear sería maravilloso. Sí, porque en este punto para que vean cómo le va a hacer Gaby. Ahora sí todos los ojitos con Gaby para que vean cómo lo va a hacer y después se vayan ustedes. ¿Ok? Ok. Tengan aquí un montoncito de harina si quieren aquí en la mesita. Van a tener harinita en sus manos. Así. Muy bien. Esto lo pueden bajar un poquito. No lo ponchen de más. Vamos a hacer una bolita. ¿Se acuerdan cómo les dije que tenemos aquí un molotito y voy sin estirarla demasiado? No le rompan el gluten que ya creamos. Vamos a hacer una bolita. Les va a quedar aquí un nudo. Ahí como bien raro. Ok. Ese nudito se va a ir a la parte de abajo de sus manos. Tienen aquí una bolita. Lo que voy a hacer es ir girando con estos tres dedos y empujando con esto. Nuevamente lo que hicimos en la mesa abajo. Queremos ir creando fricción y entonces voy a ir haciendo mi bolita. Pero le voy a ejercer presión en la parte pulgar aquí. Ya vieron cómo aquí estoy como estirándola. Aquí giro y la estiro. Y entonces todas estas burbujitas de aire que podamos tener se van a ir al tensar mi masa se van a ir rompiendo. Muy bien. Otra. La puedo bolear aquí abajo. Si tengo demasiada harina se me va a patinar. No tengan demasiada harina. También depende de su superficie. Si quieren ponerse un tapetito de silicón ayuda mucho. Póngale también tantita harina. Y lo que van a hacer es hacer lo mismo. Hacer fricción, hacer fricción, hacer fricción, hacer fricción. Y así la van boleando. Y esto lo van a hacer así. ¿Ok? Conforme vas boleando se va perdiendo el nudo de aquí abajo. Si les queda un poquito de nudo no se me angustien. Si necesitan más harina vamos harina y voilà. Estas ya que jugué un ratito con la misma las voy a ir poniendo en mi charola y bien importante las van a tapar con un trapo porque al final nos vamos a engrasar las manos con manteca y las vamos a tocar para que se les pegue bien la tapa. Entonces vamos a poner con una separación de unos 7 centímetros más o menos yo voy a poner de 4 máximo 5 bolitas si son más chiquitas de 70 gramos voy a poner 4 por charola mis charolas son chiquitas. ¿Ok? Entonces todas a porcionar y a bolear y continuar. Por debajo nos pregunta Maggie que cómo queda por debajo por debajo queda pues como un nudito de globo así muy poco entre mejor bolees que estás apretando 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 se va perdiendo el nudito. Desaparece ese globito conforme más boleen desaparece el nudito. Moni abriste Moni y nos abre el micrófono Moni ¿tienes pregunta? Sí la mía sigue pegajosa todavía no puedo ni armar la bola porque me quedo con ella en las manos. Está muy pegajosa si te pones harina si lo podrías hacer no te me angusties yo les digo siempre todo bien vas a poner harina en tu mesa no le saques todo el aire lo que veo es que ya le sacaste mucho el aire y entonces probablemente no vayan a levantar tan bonito déjala reposar todavía otros 30 minutos déjala reposar otros 30 minutos y vamos a observar cómo la vamos poniendo ¿y la tapo? ¿tapada o no? Tapada sí siempre siempre tapada de repente ya le podrías poner un plástico film sin problema alguno ok ¿cómo voy a saber que mi masita ya está tensa cuando tengamos que bolear nuestro pan artesanal y otros panes si yo lo aprieto y se me hunden así los dedos que todavía no está tensa vamos a darle a darle a darle a darle o aquí super muy bien todos boleando y moviendo ese brazo eso mucho más tensa mi bolita entonces entre más tenso esté mi pan no apachurrado no aplastado tenso mejor voy a tener una amiga interna ok ahí va para acá muchas familias trabajando al mismo tiempo esa producción en línea tres boleando maravilloso muy muy bien Jasmine tiene la manita levantada ya que estoy boleando en la charola le pongo papel más infalible o que le ponemos le puedes poner tapete de silicón mezcla infalible o si no tienes mezcla infalible manteca vegetal y harina ok gracias no pongo exceso de harina nunca porque voy a hacer una corteza crocante no estamos haciendo no queremos corteza crocante no la concha ok dana nos dice que ya salió su pizza si ya está dana derretidita y así rica sácala porque estás haciendo conchas dana te estoy viendo por aquí soy el ojo de big brother no estás haciendo conchas si ya está tu pizza si ya salieron si ya están derretiditas ricos sácalas y ya están listas y buen provecho disfrútalas disfrútalas ok de nada dana de nada ya están listas que rico muy bien cuantas tendremos en facebook haciendo también conchas voy para allá ahorita me desconecté de facebook voy para allá es que les vamos a contar muchos de aquí son invitados de alguien que ya toma nuestras clases Colette y yo tenemos un proyecto padrísimo que es una escuela culinaria no solo vamos a aprender a usar perfectamente nuestra thermomix no en donde ya siempre lo digo pero ya le hemos metido hasta huesos una cosa maravillosa también es una escuela de culinaria al paladar vámonos a diferentes lugares del mundo hagamos un mismo cheesecake un horneado otro congelado es escuela culinaria entonces quien se quiera unir ya con la persona que las invitó ya le dicen ay si me gustó la clase vamos todos los sábados entro contigo quienes no pueden entrar los sábados todas las recetas y las clases quedan grabadas entonces también las pueden obtener y ahí les mandamos la dinámica con gusto de forma particular ok así es y de hecho esta clase es porque nos acabo de leer el chat de facebook está siendo grabada entonces no se preocupen esta es estamos compartiendo el amor rico rico y a comer conchas pizzas delicioso y que disfruten su thermomix no la usen nada más para hacer agua de limón hay que sacarle provecho a termomix entonces por ahí cayeron dos tres piedras entonces hay que usar la termo a veces y mucha gente me ha dicho yo sí usaba mi thermomix mucho pero con esta pandemia de eso que ya no puedo ya no quiero pedir al súper porque todo lo tengo que desinfectar o sea prefiero pedir una vez al mes y yo hacerme mi todo mis mayonesos ya tengo sembrado mi tomate o sea la verdad es que thermomix es una chulada recomienden mucho thermomix tenemos aquí compañeras presentadoras tenemos este clientas tenemos gente que solo toma clases recomienden mucho thermomix mándenlo con su presentadora si no con nosotras obviamente es bienvenido verdad si no tienen presentadora porque también hay gente que no tiene presentadora y recomienden para que le ayudemos y llegamos a más familias ¿les está gustando esta clase? sí ¿les está gustando agarrar? es que están mi Denise Denise te amo es que tienen todos los ahora sí que los agarramos con las manos en la masa pero con las sonrisotas si me enseñan los dientes con eso tengo yo sí las estoy viendo a todas amasar y moviendo y moviendo el brazo eso creo que sí les está gustando qué bonito Elizabeth nos pregunta mi horno es muy pequeño lo va a meter en tandas sin problemas haz tus ocho bolitas ahorita y tápalas ahorita que hagamos las tapas se las tenemos que poner a todas antes de que fermenten ok porque si no hay sí tengo que cuidar la gasificación ok muy bien yo ya les gané esta es la última bueno ahí estaban en serie y seguro ya me ganaron pero sí súper todas amasando muy bien Dana ya probaste la pizza no está muy caliente al ratito al ratito muy bien mordidaza para que vean que estoy con estos ojitos milando 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 ok bien importante después de hacer nuestras bolitas voy a limpiar mi mesa un poco muy bien ya vieron por qué siempre tenemos aquí un trapo es un par muy bien ya tengo aquí mis bolitas lo que voy a hacer es tomar manteca para que no se reseque una y otra para que se pegue la tapa se puede tomar manteca así cual si fuera mi crema y sin temor las van a poner manteca si les pongo el bote enfrente está difícil creer ok así tarín 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 en este momento ya no les necesito poner el trapo porque ya está engrasada la superficie ok voy a sacar mis tapas del refri y me voy a limpiar un poco mi manita a mí me gustaría más dorada la voy a poner más ay perdón no vi cómo le pusieron la manteca me puse un dedazo de manteca como si te fueras a poner crema y hasta si no se ve y las vas a se apachurrar con cariño tampoco las ponche pero sin miedo un toquecito un toquecito que les llegue toda esta manteca a la superficie ok voy por mis tapas qué es lo que voy a hacer yo voy a pesar no sé por qué esa que les diga yo quería hacer la base ok voy a pesar la cantidad total que tengo aquí de mis tapas yo las hice de vainilla esto está durito pesa 146 entre 7 no pues la aguanta que lo mío es el ajo y la cebolla y el chile pero ahí tienes un celular en frente 20 gramos 20 gramos gracias eso pero ahí tienes un chorro muchísimas gracias gracias también te las estoy anotando muy bien yo voy a tomar un tortillero si ustedes no tienen tortillero pueden tomar un rodillito yo tengo estos chiquiticos que luego me ayudan y van a tomar dos porque voy a empezar te puedo leer una pregunta que te están haciendo en facebook right leti leti treviño pregunta si quiero congelar las conchas está hablando de las conchas si quiero congelar antes de hornear en qué momento las puedo meter al congelador y cómo las congelo ya confeccionadas ya confeccionadas y a temperatura ambiente se descongelan ok las confecciono y antes de este leudado las mando al frío ok a menos 4 grados tu levadura se va a volver a dormir en cuanto empiece a tomar temperatura va despertando entonces cómo las vas a descongelar las sacas del congelador las llevas al refrigerador o las dejas a temperatura ambiente que poco a poco se vayan esponjando a lo que precalientas tu horno y van para dentro gracias Gaby estoy congelando estoy con trozos de 20 gramos apesando y separando más o menos la voy a trabajar rápido porque no quiero que se caliente ok por ahí nos habían abierto el micrófono tal vez hay una pregunta no ok no, no hay Marisela voy a leer chat 25 bueno por ahí 24 por ahí 2 4 5 22 por ahí y este todo va a ser el mundo ahora sí tenemos de pronto unas mujeres divinas hermosas que amamos con todo nuestro corazón que viven en Monterrey en Ixtapa en Vallarta y hace muchísimo calor no, si no vayan a sufrir mucho les voy a decir cómo lo van a hacer más fácil ok yo ya tengo aquí mis bolitas o mis montoncitos voy a quitar esta que no las dejé ok voy a tomar esta bolita y la voy a la voy a apretar y voy a hacer una bolita pero no la voy a trabajar de más ahí está una bolita listo no la trabajo de más se les va a derretir ahora lo que voy a hacer es ponerla sobre polipapel que es esta bolsita que te dan en las verduras del súper le pongo la otra bolita como si fuéramos la señora de las tortillas y apachurro tarán más o menos les va a quedar pues como de un milímetro dos de grosor ok sí quiero que quede un poquito más grande que mi concha aquí tengo hace bastante calor aquí tengo mi tapa ¿vieron cómo la quité? así no la quité hacia arriba porque si no se me rompe entonces aquí tengo mis conchas ok lo que voy a hacer es ponérsela aquí encima sin temor porque hace mucho calor les estoy diciendo como así ok le van a apretar aquí los laterales y este papelito lo van a levantar de ladito de ladito pegadito pegadito a la conchita para que se quede entonces les va a quedar un tipo fantasmita este fantasma es perfecto porque su concha va a crecer aquí sin temor si alcanza la temperatura que lo toquen lo pueden aquí hasta apachurrar un poquito sin miedo ok vámonos me encantó ¿vández? me encantó tú eso ok listo tengo aquí mi bolita que no trabajo de más la pueden ahí medio apachurrar se les va a pegar porque aparte ustedes ya tienen manteca en las manos ok esto lo tenemos que trabajar rápido de preferencia si está extremadamente aguada porque ya le jugué mucho métanla tantito al frío nuevamente voy a apachurrar ¿no? ahí hago mi tapita me quedó como de milímetro y medio no lo sé si aguanto la temperatura de igual forma voy a quitar el plastiquito así pegadito 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 no sé si se alcanza a ver que no lo estoy haciendo hacia arriba pues pegadito pegadito de lado aquí estoy ¿en cuál le pongo? en esta ok y ya se la pongo uy pero si hace calor exacto no trabajen aquí el secreto de las tapas es que tienen que estar frías y no las trabajen mucho porque si no va a ser un cohete despegarlas y se les van a aguadar y van a decir ¡no! entonces no trabajen tanto las tapitas rápido la bolita a la tortillera bueno a la máquina de tortillas aplastamos ¡pum! ponemos sobre la concha y para afuera porque si no se les va a derretir en la mano entonces pero si pasa eso váyanse al frío o sea dejen una en el refrio en el conge cinco minutitos en lo que trabajan la otra porque tiene que ser muy rápido poner tapas aplastarlas y eso tiene que ser del frío rapidísimo a la concha ok otra técnica gracias mi querida otra técnica es poner tu bolita un papelito de polipapel poner tu bolita otro polipapel si no tengo tortillero agarra una tabla de estas de cortar y le doy peso ahí solamente es irle midiendo al peso ¿no? te puede quedar muy gorda o de plano despansurrarla toda y entonces hay que volverla a hacer y ahí ya trabajaste más la manteca pero técnicas hay ok nos pregunta Colet no Colet nos contesta te digo te digo Gabriela yo no como quien yo no oye ahí en Facebook ya no hay más preguntillas voy para allá no la verdad es que ahorita voy por ahí nos estaban ayudando Maritera y Jasmín a contestar preguntas que linda tenemos 31 personas viendo el live perfecto y así hola ok en este poquito tiempo que ya llevo aquí obvio tengo el hornito atrás esto ya se empezó a tomar temperatura entonces no trabajo de más ok tariran 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 puede encantar ¿verdad? ok a mí se me hace más fácil de pronto sin el papelito pero todo depende de tu temperatura o de tu confianza al ponerla ok y aquí ya que la puse sin temor la voy a apachurrar un poquito ¿vieron? no fue mucho la apachurro un poquito le doy aquí sin malgaditas y listo si quieren congelar las conchas con tapo o sin tapa con tapa con tapa gracias porque cuando te vas es cuando te vas al refrigerador es un una fermentación controlada vas de los 30 grados o de los 28 o la temperatura ambiente que es donde está crece y crece y crece y crece tu levadura a 27 26 25 24 y entonces sigue creciendo pero es controladita a los menos 4 grados se va a dormir por eso no se hace como la mancha voraz ¿no? cuando se va al refri se calma pero sigue leudando aún en el refri conforme baja la temperatura poco a poco listo muy bien Adriana Adriana Marrón con mucho cuidadito quitando esa tapita muy bien así así muy bien Clau tienes preguntita mi Clau dígame abre tu micro abre tu micro y ahí estás si las cuando las guardemos en el refri van tapadas o por ejemplo si quisieras armarlas confeccionarlas hoy y hornearlas mañana si puedes meter toda tu charola en una bolsa de plástico y las metes en el refri sí porque aquí estamos yendo a reposos no de tanto tiempo ¿no? pero si ya es a mayor tiempo mejor cuidar que no se reseque nada y me voy con bolsita de plástico listo aquí ya se harto calor ok vamos todos ya salieron nuestras pizzas a poner la temperatura de 170 grados por favor quiero que vean como lo hago que lo tengo bien pegado para que vean como le vean esta está pegadita pegada y entonces pegadita a la orilla estoy como jalando poco a poco y la voy girando la voy girando y la rescaté en su 98% perfecto aquí con la parte de atrás de un cuchillo o con la raspa pues ya se quita el exceso de la masa pueden probar así en crudo sabe un poquito harina pero sabe ok ya sabe a concha ok ahora ¿qué voy a hacer? antes de que leude por favor siempre yo tengo marcador de concha pero si no ahorita les enseño con cuchillito voy a poner en un bowl harina tengo mi marcador de lado cuadrado del curvito como sea voy a sumergirlo para que no se pegue y como si fuera un sello pum las voy a marcar como si fuera un sello sin miedo da miedo al principio es normal pum las voy a marcar ok ahora bien si no tengo marcador voy a tomar un cuchillo yo tenía un cuchillo más pequeño por aquí si Gaby que le hiciste al cuchillo ya aquí está aquí tengo un cuchillo ok le voy a hacer líneas traspasando solamente la tapa ok no lo vayan a hacer una cesárea y a la pobre ok y le pueden hacer así un cuadriculado ahorita les muestro esto nos va a ayudar a que se abra bonito ¿no? a veces en estas que son más gourmet se craquelea por todos lados porque no tiene de dónde expandirse ok ok muy bien entonces les queda así cuadradita voilà yo soy amiga del marcador pero ustedes pueden seguir con el cuchillo pues es que es un sellito así vámonos pum pum listo esto yo ya no lo necesito cubrir con un trapo porque la misma tapa la está protegiendo también la pueden cubrir como gusten yo no las voy a cubrir voy a precalentar mi horno a 170 grados y las voy a dejar descansar unos 20 minutitos en lo que se precalienta mi horno y van para el horno y voilà ahora sí quiero que me platiques con todo lo que ves porque yo no veo sí estoy contestando preguntas lo del marcador ¿en dónde se compra? pues en Casa de Materias Primas o en San Amazon Mercado Libre que es lo que nos ha salvado pero están bien caras están bien caras tengo había alguien con una manita levantada no me acuerdo Mari 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 abre tu micro Mari adelante este buenas tardes ¿puedo enseñar mi masa de las conchas? creo que ya creo que pues no sé a ver voy a ver voy a ver ajá muévela con tus manos no la pachurres tanto no no la pachurres tanto ok la veo que todavía le falta un poquito de leudado ok yo la volveré a cubrir este todas las harinas trabajan diferente no sé qué tipo de harina usaste Mari eh pues la compré en una de Materias Primas y fue este de fuerza ajá exacto ajá habrás pesado bien tus ingredientes eh sí ok ok eh vamos a dejarla leudar un poquito ok eh todas las harinas absorben diferente yo puedo tener hasta la misma marca que me trabaje diferente en una producción que en otra déjala leudar otros 30 minutos sin temor ok ya que la dejes leudar vas a enharinar tu mesa la vas a bajar y puedes eh la podrías ponchar otra vez pero entonces ¿qué vas a hacer? o sea si le quieres dar otra vez textura vas a perder gasificación la vas a dejar ya confeccionada leudando ahí como 45 minutos para que vuelva a esponjar ok ok sí gracias mir 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 tiene la manita levantada así es mir puedes abrir tu micro gracias ya me perdí ya prendemos el horno para las conchas sí 170 ok oye el cortador de manzanas me podría servir como para marcarlas no tienes el lo redondito mucho más profundo vas a hacer un un biscuit ¿no? mejor con un cuchillito Gaby ahí les enseñó como la cuadrícola con un cuchillito bien finocito Elizabeth cuéntanos tienes manita levantada pregunta rapidísima las conchas que no voy a meter todavía al horno porque no me caben las dejo tapadas con el cover o le pongo después el cover le puedes poner un trapo o las puedes dejar sin tapar porque la misma tapa las está protegiendo ahí está tu pizza chef ah yay que rico muchas gracias eh Zaira Zaira nos dice que no puede con el cortador ¿cómo lo vamos a hacer Zaira? con el agarras la concha por ejemplo en este caso yo tenía la conchita y con un cuchillo muy filoso ah o si lo vas a hacer con el cortador con el cortador en un tazón con harina vas a vas a poner el cortador en harina y así como está así como chopeado en harina lo pasas encima de tu concha y haces como el sello pum arriba y así marcas tus conchas y si no te digo el cuchillito y es haces una cuadrícula con un cuchillito muy filoso ¿sí? ahí voy de nuez ah dos ochenta ciento ochenta ciento setenta le pongo dos setenta ¿a ti? ¿tú cuánto lo pusiste Colette? porque tenemos yo yo puse el horno a tres cincuenta para en que tres cincuenta dieciocho minutos bueno sí acuérdate que yo tenía conchotas pues eso es conchota señora concha me parece maravilloso yo ya voy a limpiar mi área de trabajo y sí preciso como te decía Colette aquí tienes tu tapita tarán toda ella muy guapa en un bowl tienes harina o en un plato de del cereal la sumerges un poquito y sellas pum un poquito marcadito el sello no la vayas a ponchar en su totalidad es como si la quisieras nada más un sello como cuando estamos sellando documentos no sé ya no sé cómo explicar si no la técnica del cuchillo la verdad es que salen yo lo hice con cuchillo no tengo cortadores y no salen la verdad es que quedan bonitas con cuchillito también muy bien Gabriela Bernal muy bien muy ordenadita yo el día de hoy sí qué cara y paloma palomita después de como tres taches que me pusiste por cerrarte el micro mira tiene la manita levantada gracias a ver entonces la técnica del cuchillo es cuadrícula verdad perdón me perdí tantito ajá podrías ser cuadrícula o podrías tratar de simular la forma de una conchita o sea juega con ellas ¿no? se van a ver bonitas tus conchas no te preocupes cuadrícula yo solo le marco el cuchillito o lo paso depende de qué tan aguadita esté tu tapada después como marcar el cuchillo marcar el cuchillo marcar el cuchillo o si no lo quieres hacer con cuchillo con tu misma raspa vas a hacer trarirán trarirán y para el otro lado se va a marcar bonito yo sí le he hecho la forma de la conchita con el puro cuchillo pero mi toc no me deja que una raya esté chueca y si no me quedan perfectas soy amiga del sello pero pues cada quien ¿verdad? si las quieres dejar gourmet déjale la tapa se va a craquelear de todas maneras no pasa nada listo aquí ya tenemos habemos conchita mi luz mi luz que muy buena clase que muchísimas gracias mi luz un beso un beso a ti mi luz querida gracias moni tienes manita levantada sí sí perdón este a ver Gaby me comentaste que me esperaron media hora pregunta ¿la puedo meter al refri y mejor hacerlo ya mañana o no? sin problema y lo de la papa también lo durito así déjalo ahí que vive en el refri mañana la troceas ¿no? como en las porciones la pesas en su totalidad contra las bolitas que te han salido recuerda cuidar mucho tener enharinada tu mesa e irle poniendo el trapito esta clase de todas maneras se las vamos a mandar grabada por si la quieren ¿cómo le hizo? ah pues le adelantan y le ponen play ok y este y voilà Edith Edith cuando la saques del refri deja que que se temple un poquito la saco del refri y la empiezo a trabajar como a los 10 minutitos ok ok gracias Edith Edith sí nos quería enseñar su quita quiero presumir quita híjole ¿por qué haces eso? de nada más qué rico no he tenido problemas con mi molde porque es más grande que mi horno pero ahí a fuerza lo metí y quedó súper bonita eso qué bonito te quedó el contorno felicidades y mira aquí está mi otro tu calzoni muy bien lo hiciste aplausos Edith gracias qué gustazo ok nos preguntan bueno las conchas se van a meter al horno cuando ya hayan llegado la temperatura es importante saber si como siempre lo decimos que tengan un termómetro de horno eso nos va a decir que su horno en verdad ya está a la temperatura deseada cuando llegue la temperatura ya las pueden hornear y cuentan el tiempo sí no se confíen si tienen el horno más moderno del mundo no se confíen esos cuates siempre mienten termómetro de horno ok si tienen el es que yo tengo un horno que dice un dos tres cuatro cinco pues me dan menos vamos por termómetro de horno San Amazon en Casas de Maitreas Primas con Alejandrina con Omar en todos lados venden termómetros así que por favor está como en doscientos pesos y poco a poco si les gusta la panadería tengan su termómetro después podemos jugar con azúcar con su termómetro con chocolate ¿no? después que el termómetro digital y ya se me los empiezo a jalar para lo dulce Coleta muy tú muy mal muy mal yo los voy a hacer gastar con la maquinita para las para la pasta el soplador el soplete para la crema ¿no? ¿cuántos no extrañamos de pronto ir a restaurantes ¿no? tenemos un año sin salir comamos como si fuéramos al mejor restaurante del mundo con nuestros accesorios y van a ver que van a ahorrar un dineral van a comer delicioso y nos ayuda mucho ¿verdad? nos ha ayudado mucho estos sabaditos que tenemos tanto tiempo encerrados vamos a cocinar juntos y verdaderamente es una comunidad bien bonita ya ves ya tienes una que ya se fue a lo dulce ¿no Ivette? el camino del bien es el equilibrio es el equilibrio entre lo dulce y lo salado somos el yin y el yang cierto de nada Ivette dice Ivette que gracias gracias por la clase que le encantó gracias a ti por acompañarnos un placer un placer ya todas se están comiendo pizza ¿por? y luego no te puedo mandar el Uber hasta después ok entonces de entre 17 y 19 minutos vas a estar en el horno que bonita Zaira tus pizzas muy bien tu calzón y también perfecto y es uno enorme también ok super bien yo ya nada más estoy esperando a llegar a la temperatura hornear y les sugiero no se come el pan tan mega super caliente porque si no la sensación va a ser como si estuviera más sudo ok siempre un pan hay que dejarlo enfriar un poco ok ustedes las van a dejar templar aquí en la charola unos 10 minutos y después las van a poner sobre una rejilla a que se enfríen porque las van a tocar y se les va a venir al dedo y se les va a embarrar toda la tapa tiene que estar fría la tapa ya si se mueren de antojo pues así tibiecita ya le dan y me mandan por favor nos presumen esta elasticidad que van a tener en sus conchas este de qué sabores las hicieron cuál fue su experiencia tomando clases y pues bienvenidas y gracias por acompañarnos si ya ya nos vamos a despedir que bárbara por si me quieren empezar a enseñar tenía que decirles cuánto tiempo sí exacto sí ahora sí si quieren ya saben que yo como el buen big brother estoy aquí atrás estoy viendo a todas me las estoy cachando moviendo el bigote qué rico qué rico cuánto tiempo tienen que estar en el horno las conchas de 17 a 19 minutos ya los puedo meter todavía no este horno que yo tengo es nuevo entonces su cocción es muy buena tengo por ahí un micro que está haciendo su cocción es muy pareja es muy canija es muy buena entonces tengo que ir conociendo si yo ya veo que de esta parte donde no tengo tapa ya está doradito yo creo que ya está y si ya llevo por ahí de los 15 o 16 minutos sin temor podría sacarla si crees que aguanta ok déjala a los 17 minutos y cuando la saques y la dejes templar te vas a asomar con un cuchillito abajo a ver si está doradita ok un pan tendría que sonar hueco pero no es un bolillo ok esto es un pan muy suave muy abistuchado con mucho airecito te vas a asomar y la vas a ir sintiendo pero si te vas a esa temperatura con ese tiempo te van a quedar perfectas yo también ya me voy a meter a luz qué bonitas estoy viendo la pizza de Clau mi Clau qué bonita bueno Isabela Isabela qué bonita pizza mi reina conchas por ahí también ya vi ya Carla aprovechito qué rico qué buena onda ya salió la cena las conchas guau muy bien que por ahí vio las conchas rosas bien qué bonito ay qué padre con el squeak no o bueno también le puedes poner colorante yo de pronto mis niñas todas son del mismo sabor pero se pelean por la morada la rosa y la verde qué bonitas conchas gracias a ustedes gracias a ustedes por acompañarnos hay mucha gente que ya está despidiendo en el chat también gracias a ustedes por acompañarnos mira qué bonita Denise muchas gracias buenas noches gracias a ustedes gracias a ustedes y es un placer muchas gracias gracias por su confianza verdaderamente gracias gracias chicas excelente gracias